¡Hola! Vamos a comenzar otro live stream de XCOM 2 que estoy haciendo últimamente. A ver, cosas, porque esto se va a subir a YouTube. Generalmente he estado haciendo estas últimas dos semanas live streams, pero no los estoy subiendo a YouTube. Porque son live streams así más en plan tipo live stream estándar, no ya como si fuera una, entre comillas, serie que tampoco cambia mucho la historia. Pero básicamente ahora mismo lo que estoy haciendo antes de preparar una serie nueva de verdad de XCOM, estoy probando mods a casco porro. Y tengo ya una lista de 130 mods o por ahí, que estará en la descripción, sí me acuerdo. Pero como he estado haciendo los live streams y no los he estado subiendo a YouTube, una vez que pasan dos semanas o algo así no se pueden volver a ver en Twitch. Así que empezaré a almacenar estos live streams en YouTube. Pero van a ser, si tengo poca edición por ahora porque no tengo mucho tiempo normalmente para ponerme, porque tarda mucho el renderizado y todo esto y los live streams que estoy haciendo tampoco hacen falta mucha edición. Solamente si hay alguna cagada. Esto ni eso. A lo mejor si hay un rato en el que el juego se corta, y es una cosa que puede ocurrir porque es XCOM, se va a ver todo el proceso de esperar a que se vuelva a abrir el juego y todo eso. Pero el caso es que estoy probando mods en la descripción, si me acuerdo, espero que si no recordármelo, pondré una lista de los mods en Steam. Pero no estará a lo mejor actualizada del todo porque a veces voy cambiando y voy añadiendo y entonces eso puede provocar que el juego explote. Pero tenemos una partida bastante avanzada. Y una cosa que tengo que hacer antes de eso es... He activado dos mods nuevos hoy. Y uno de ellos me parece que hay que cambiar una configuración aquí. Que es... Armas de Advent. No quiero armas convencionales. No quiero armas de plasma. Quiero que solo tenga armas magnéticas. Eh... L... Odio las... Abreviaciones. ¿Qué se refiere por LWS? Longwar? No, porque ya está en la submachine gun. Creo que no tengo este mod instalado. No lo sé, sabes que vamos a comprobarlo. ¿Y por qué no así en medio de todo esto? Eh... Si busco en el workshop LWS... ¿Qué me sale? Nada en principio. LWS es SMG. ¿Qué puede significar LWS? Porque me pregunta si tengo este mod instalado. LWS SMG mod. No lo sé. Tal vez tengo muchos instalados, pero a lo mejor no. Voy a suponer que no, porque integra las... SMGs con el suyo. LW puede ser Longwar, pero... Una última búsqueda. No se está viendo, pero estoy buscando un momento en la del workshop de... XCOM... Puede ser el Long... Puede ser el Longwar... SMG pack, pero no, porque no tiene el WS. Voy a suponer que no, si no intentaré cambiar esa opción si veo que hay algún fallo. Ah, en principio dejo esto estándar, ya veremos. Esto es... Para que se vea el rifle de franco tirado de otra forma. Números. Empezar con armas convencionales, no. Esquemáticas solamente de armas magnéticas. Básicamente quiero que las armas de APBEN poderlas coger y utilizarlas como si fueran armas magnéticas. Coste de los... Sí, todo esto estándar parece que está bien. Se pueden configurar las cosas. Pero quiero poner... Quiero activar básicamente como que fueran... Y todo tiene que tener tres mejoras, porque es como tienen las mejoras en el pack este del RPG Overhaul. Aunque solo voy a usar las magnéticas. Quiero, en lugar de habilitar... Tres rangos de armas distintos con el mismo diseño, que solamente me aparezcan como si fueran armas magnéticas. Que además es el rango en el que estamos ahora mismo. Y espero que nada más haya que cambiar. También he habilitado opciones de customización de los soldados en plan... Eh... Advent. Así que eso. Pero vamos a cargar la partida y esperemos que no explote nada. Eso es un mod que estaba desactivado, que no me hacía falta. Luego actualizaré mejor la lista de mods y desactivaré cosas que a lo mejor ni siquiera hacen falta y tengo activadas. Por ahora no debería haber conflictos entre mods. O eso espero. No estoy seguro con este mod que acabo de añadir. Lo comprobaremos rápido, supongo. Pero si no, siempre puedo volver atrás. Crear una segunda partida guardada, no vaya a ser que este mod tenga conflicto. Pero bueno. Para lo que sí estuvieron en los live streams anteriores y todo eso. Teníamos... Estábamos haciendo... Estábamos a punto de ir a la... A por uno de los... Aliens de... De Valen. Puede que sea la serpiente. Puede que sea el mutón. O sea, no, el mutón, el otro. La Berserker. O puede que sea el Arconte. No lo sé porque ahora es aleatorio. La otra vez, en otra partida que estábamos haciendo en otro live stream anterior, con otras pruebas de mods distintas. Desactivé. Ah, tengo más cosas construidas desde el último día. A veces juego fuera de cámara. Pero al fin y al cabo, como son live streams en plan un poco de prueba. Pero no ha muerto nadie. Hay gente herida. Ah no, no hay gente herida. Se han recuperado todos. Había gente herida. Y tenemos alienígenas en el bar. Y eso siempre... Ay mira a la serpiente mirando para arriba. Y, consecuentemente, invadiendo la sala de abajo. Que eso siempre es entretenido. Hola Zen, entretente. Debo que poner a otro. Ah, no me quedan ingenieros. Joder, hay que tener un ingeniero tocándose la minga. El campo de pruebas ha cambiado. También he puesto otro modo. Se me había olvidado que si no tienes a nadie en el campo de pruebas, los proyectos mágicamente no se hacen solos. Así que requieres a unos segundos para que haga los proyectos del campo de prueba más rápido. El laboratorio es iónico. No te voy a mentir. Ah, la cámara de sombras está empezando a desarrollarse. No me hace falta la cámara de sombras por este momento. Dejémosla en pausa. Necesito que esto se haga en las cosas más rápidas porque tenemos... Investigando... Como cien mil proyectos. Pantalla azul, mejores armaduras, movidas, un montón. Y a serpiente uno de los mos, reclutar alienígenas. No reclutar, los puedes rescatar, incluso capturar. Pero no hemos llegado a capturar ninguno, es complicado. Y el tío con la máscara de hierro. Efectivamente. Aquí está junta toda la familia. Y por ahí, el de atrás, no sé si ese es el guerrillero. No lo sé. Pero eso. Tenemos a muchísima gente. Y aún así, nos falta. Pero bueno. Vamos a continuar. No sé si habrá algún soldado, a lo mejor, al que no hayamos puesto nombre. Estamos poniendo el nombre ahora a la gente. Para empezar... Creo que se me... Parece que no va estupendísimamente bien el mapa del mundo. Siempre se empieza a laguear un poquito. ¿Qué tenemos? Norteamérica está hecha. Sudamérica también está hecha. Así que eso es bueno. Hay alguna... Aleaciones alienígenas no me hacen falta. Estoy recuperando voluntad más rápido. Por eso a lo mejor se curaron más rápido. La gente. Creo que no me quedan heridos, lo cual es bueno. Debería ir para acá. Porque hay un jefe alienígena. Hay un alienígena de los de Valen. ¿Cómo voy de datos? 229. Podría decir de ir para acá ya directamente. No he mirado las recompensas que me dan por los otros... Por los otros continentes. Luego de la resistencia. ¿El contacto con las nuevas regiones se realiza al instante? Está bien, pero Asia es un continente difícil. Búsqueda del conocimiento. Las instalaciones de laboratorio dan una mejora adicional del 20% de los tiempos de investigación. No está mal porque hay un montón de tiempos de investigación con todos estos mods. Estamos jugando en leyenda, por cierto. Hay algunos mods que hacen el juego más difícil y otros que lo hacen más fácil. Así que para compensar, como hay algunos que lo hacen más fácil, lo he puesto en leyenda directamente. Y es todo cansinísimo. Se tarda muchísimo en hacer todo. Ok. En cada misión hay una oportunidad de que una unidad aliada se una al pelotón de XCOM. Y creo que esto es distinto a lo de los traidores que ya tengo en las ventajas puestas mías. Porque primero lo pondría en español. Esto es de algún mod. Así que puede que se me una un alienígena de verdad a mi escuadrón. No que se una temporalmente por la misión. Así que África es interesante. Aparte tenemos aquí también otra instalación. Pero que yo sepa, hay aliens de Valen aquí y aquí. Puedo comprometerme ya a establecer el contacto para no gastar estos datos por accidente. Pero no ir a hacerlo e ir a la misión porque vamos a la misión ya, 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 ya. Aunque a lo mejor no me tendría que haber comprometido. Luego a lo mejor quiero ir a otro sitio. Pero vamos para allá. Por cierto, eventos oscuros. ¿Son permanentes? Tengo activado el horizonte oscuro. Todo me cuesta más datos. Por eso establecer cualquier contacto va a ser complicado. Las tropas ya me llevan más explosivos. Me da un poco más igual. No, perdón. Esto es el coste de los reclutas. Esto es el coste de los datos. Pero vamos. Reclutas ya no voy a reclutar a más gente. Y datos sí que me duele. Y es más probable... Esta es nueva. Esta es un evento oscuro que estaba oculto y no sabíamos qué podía ser. Es mucho más probable que los elegidos aparezcan en combate. Así que esta siguiente misión va a ser entretenida. Vamos para allá. Y hay un alienígena muy poderoso y peligroso en este lugar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? El proyecto Avatar ha subido bastante. Han desarrollado instalaciones. Tengo que ir empezando a contrarrestar ya y en eso estoy. Tengo activado también que el proyecto Avatar dure más. Porque el proyecto Avatar me toca un poco las narices. Siempre estoy muy cansino. Muy difícil. Bien. Tengo el colector craneal desarrollado. Pero no lo voy a usar en esta misión ni de coña. Ah, tenemos el Spar. Ya participo en una misión. Mirad que bonito es. No ha cambiado de todas formas mucho desde el último día. Creo que hice una misión más. Y me preparé un poco. Dejé que las investigaciones se desarrollaran para tener algún arma magnética. Que apenas tengo. Hablando de armas magnéticas. Las armas de Adven me las dan ya tal cual o tengo que investigarlas. Que ese mod lo acabo de activar. Tú. Se las verías para experimentar. Tienes el arma desequipada porque tuve que equipar cosas por ahí. Armas limitadas. Por cierto. Es todo un cachondeo. Es todo bastante complicado. ¿Dónde están esas armas de Adven? No me las dan gratis, ¿verdad? No. Tenía que investigarlas de alguna forma. O conseguirlas de alguna forma. Lo que no sé es cuál era esa forma. A lo mejor me las venden en el mercado negro. No estoy seguro. Bien. Antes de nada. ¿Quién va a ir a esta misión y hay que equiparles? Esta misión es muy difícil. Va a ir los mejores que tenga. Y que tengan compañeros de equipo. Mi... ¿Guerrillero? Perro loco. Qué perro rabioso esta todavía. Siempre ha resultado herida últimamente. No tienes la mayor de las voluntades. Tengo un tipo de munición nueva. Que desarrollaron los investigadores. Que desarrollaron los cerebritos ahí en la cosa esa de desarrollar. Tú no tienes compañero todavía. Estábamos trabajando en darte un compañero. Pero a estas alturas es que nadie te quiere con el esqueleto. Con el exoesqueleto este. Otro mod, como siempre. Todo lo que no sepáis lo que es, es un mod. Lo hizo un mago. Básicamente. Y ya digo, la lista de mod está publicada en Twitter. Lo he puesto en Twitter hoy. Cuando en el día del live stream de hoy. Y en la descripción de YouTube cuando lo suba lo pondré. Espero acordarme. Tú te querías estar llevando bien con el tipo este. Que es básicamente un experimento de fabricar nuestro propio... Nuestro propio falso... Segador. Pero bueno. Creo que no te voy a llevar. Necesito estas ventajas de turnos extra de aliados. Hay que llevar médico. Que luego se me olvida llevar médico. Esta tía... No. Sí. Esta es la tía que hackea como un demonio. Ahora hackea incluso un poco más. Le lleva una misión para hackear más. Y tiene compañero. O sea que estupendo. Pero el 115 de hackeo. Ahí tiene que haber algún fallo en alguna parte. Todavía no sé cómo consiguió tanto hackeo. Asalto ya tengo. Pero tienes enlace dorado. Lo cual siempre llama la atención. Pero ¿quién es tu compañero? Un sectoide de menos nivel. Solo es argento. Pero solamente es un nivel menos que teniente. O sea que tampoco está tan mal. Y un alienígena siempre ayuda. En principio sí. Pero puede que haya algún cambio aquí. Esta misión es importante. Tengo que llevar lo mejor que pueda. Y los sectoides han probado ser súper valiosos. Creando zombies para distraer. Granadero no tengo todavía. Así que no está de más. Y además viene con la segadora para poder explorar. Me parece correcto. Me falta una pareja más. ¿Quién quiere venir? ¿Quién puede venir? Tenemos un falso guerrillero. Que tiene de pareja a un granadero. Que tiene un arma especial además. No me parece mala idea. Alternativamente podríamos hacer granadero o asalto. Pero ya tenemos dos asaltos en esta misión. Es un poco abusar. No tengo francotiradores. No tengo francotiradores. Podría llevar una combinación de francotirador templario. Con nivel sargento. Que no está mal. Pero mi otro skirmisher está bastante cheto. Pero la tía esta de las granadas no corre tanto. Médico llevamos. Médico llevamos. Un médico solamente. Pero es la tía que hackea lo que quiera. Y tenemos el grenlin especial que es súper guay. Así que eso es una ventaja. Pero francotirador. Templario. Ah, el templario está cansado. Participó en misión. Pensaba que tenía todo el mundo disponible. Pero no. Aún había gente cansada. Le faltan tres horas. Puedo esperar tres horas en el mapa del mundo. A que se recupere del todo y enviarle. No, esta misión la inicio yo. No me estoy comprometiendo. No es una misión de emergencia. Qué hacer, qué hacer, qué hacer. Su vínculo solamente es gris. Pero es que un francotirador me vendría bien. Porque ahora mismo solamente tengo a la exploradora. Que francotiradora, francotiradora no es. Y los francotiradores tienen buenas cositas. Aparte, tengo un fusil magnético ya creado, creo. Así que también lo podría traer. Y el templario no tiene muchas ventajas. Pero siempre puede llamar un poco la atención por el mundo. Vamos a esperar tres horas. Me parece un buen plan. Date un paseo hasta Brasil. ¿Puedo decir que venga hasta que se mueva hacia alguna zona? Ven aquí, pero para cuando quieras llegar habrán pasado tres horas. Ya han pasado tres horas. Vamos para allá. Vaya por Dios. Eso como yo, fíjate. El templario tiene parar, sí. Pero aún así el templario es un poquito arriesgado. No, el conector craneal no lo pienso usar. Ahora la loca esta médica que piratea un montón con el conector craneal va a acertar todos los pirateos buenos. Es tentador. Pero bueno. ¿Quién iba a sacar de este equipo? Luzer, ¿qué haces aquí? No estás en este equipo. No sé cómo has entrado. ¿Están los mismos que he puesto yo o es que ha entrado aquí quien ha querido? Vosotros sois equipo, vosotros sois equipo, vosotros sois equipo, sí, sí, sí y no. Tú te has infiltrado también, vale. Ahora sí. Os habéis colado, sí, un poquito. Iba a llevar, aunque tengo a gente con más rango. Y más ventajas, por lo tanto. No sé, más granadas siempre es tentador. No te quiero mentir. Y el falso guerrillero tiene muchas acciones. Pero creo que el francotirador para esta misión me podría venir bien. Y su compañero templario. Siempre puede llamar la atención, pero puede que te sacrifiquemos. Además se llama brujo. No, hay muchas esperanzas. Corres poco, como siempre. Pero a lo mejor no, porque a lo mejor te puedo cambiar la pistola. No tengo la pistola mejorada de rango 2. Vaya. Las cosas se crean de uno. Y no tengo el arma principal tuya de rango 2 tampoco. Tu único cometido va a ser entrar en las movidas y hacer parar. Probablemente. Para distraer la atención. Ahora, ya tenemos un rifle mejor. Usil Gauss, por fin. Mira lo que bonito. El primero que tenemos. Y el último. No tienes... Problema. No tienes huecos de inventario para poder llevar la torreta. Así que... Felicidades. Gastemos puntos del equipo. Que para eso me guardo unos cuantos. Para darte un poquito de munición. Así. Puedo poner aquí la munición. Y aquí... Puedo poner a mi querida torreta. Ay, mira. Tengo nuevas granadas. Tengo que probarlas. Los botiquines han mejorado ahora. Son ligeramente mejores al máximo. Puedo poner... ¿Dónde está mi querido superamigo? ¿Alguien lo tiene secuestrado? Ah, míralo. Lo tienes tú. No. Deja al superamigo. Vas a ponerte... Puede que un escudo... Un escudo mental. No vaya a ser que esté un elegido por ahí. Te quiera controlar mentalmente. Que vas a estar en primera línea. Ponte... A la torreta Celatif de nivel 2. Y ahora hay que mejorar tu arma. He guardado alguna mira telescópica avanzada. Menos mal que sí. ¿Tenemos autocargador? No. ¿Tenemos cargador ampliado? Sí. Tenemos... ¿Qué tercera ventaja me gusta? Poder matar de una también te da silenciador. Los disparos fallidos infligen daño. Esto siempre es bueno. Creo que voy a tirar a culata y disparos fallidos. Vale. Está laggeando un poco el juego cuando haces una cualquier transición. ¡Tú! ¿Te vas a tener que quitar el fusil Vector? Que ahora tenemos un fusil Tecmómico por fin también. Ya te empiezas a tener armas de nivel 3. Ahora ya no son de nivel 2. Son 3. Las magnéticas. Porque hay un rango intermedio. Que es un poco porque sí. Y a lo mejor en el futuro lo deshabilito. Porque tardas mucho en llegar a las armas magnéticas. Y luego hay otros 3 rangos de armas por encima. En plan long war. Llevas Claymore. Llevas granada de fragmentación. Llevas balas trazadoras. Yo creo que en principio va bien. Mejoras. Mira telescópica. Sin duda. El repetidor. Que te da silenciador. Y. Y. Tu arma tiene poca munición. Pero no vas a tener área de vigilancia. En principio. Pero tenías la ventaja para podértela poner si me diera por ahí. Pero es raro que la tengamos que utilizar. O le pongo una culata para asegurar algo de daño siempre. O le pongo el cargador ampliado. Si en el caso de que le ponga esa área de vigilancia. Venga. Vale. Ponte lo que tienes pocas balas. Pero puede que no lo aprovechemos del todo. Bien. Tengo la granada congelante. Eso es importante. Tenemos. Te he puesto. Tú tienes fusil de asalto en lugar de arma pesada. Pero me parece bien. No tienes penetrar armadura. Lo cual puede que sea una lástima. Podríamos ponerte penetrar armadura. Me lo estoy planteando. ¿Cuántos puntos me quedan? 25. No puedo ponerte penetrar armadura. Lástima. No tienes armadura especial. Luego te la pongo. Tú. Estoy yendo para la izquierda. No sé por qué. Vamos a seguir más o menos un orden. Tú estás. Hecho. No tienes ninguna armadura especial. Así que. Tienes más vida. Más puntería. Una granada cegadora. Por si acaso controlas mentalmente a alguien. Y vas a estar cerca del combate. Aunque ese alguien puede que seas tú. La Bullpup 15. El cuchillo escondido de eso nada. Tengo un cuchillo escondido de iones. Pero lo tengo equipado con el otro. Desequipado a todo el mundo. Si pones dos municiones de precisión se acumulan. No debería. Nunca lo he intentado. Pero no tendría ningún sentido. Cuchillo de iones es ligeramente mejor. Disfrútalo. La munición normal. ¿Tengo alguna munición nueva o no están desarrolladas todavía? No están desarrolladas todavía. Está el centro de investigación desarrollándolas. Pero no las tenemos. Y una cuarta ventaja para tu arma. Una mira láser. Vas a atraer a gente. ¿Por qué no? Uh. Mira telescópica. Para poder apuntar mejor. Dece ligeramente más lejos. Vas a atacar yo creo que más de cerca láser. Tú. Tu katana todavía puede recibir una siguiente mejora. Pero no tenemos más mejoras. Uh. Tenemos más mejoras. Más movilidad. ¿Por qué no? Por fin puedes mejorar tu katana. Munición de nuevo tipo. Eh. Falcon rounds. La única que he investigado por ahora. Hacen más daño. Y no pueden ser esquivados. Así que para una escopeta vienen que ni pintado. Eh. Bien. El problema es tu escopeta. Me parece que tengo una mejor. Tengo una escopeta de metralla. Pero ya quitas extra con las balas. Y ya tienes las mejoras puestas. Y tengo a otro tío que corre por aquí. O tía que corre en este caso. Le pondré a ella la otra escopeta. Un momento. Un momento. Tú de clase exactamente que eres. Fantasma. La otra es que es una loca que no tiene fantasma. Lo cual no siempre va a funcionar. Nunca. No siempre funciona en mi propio beneficio. Pero quita más con la espada. Esta tiene que quitar más. Desde cerca. Tiene ocultación. Tiene instintos de cazador. No tienes tantas tantas ventajas. Creo que tengo algún otro asalto mejor que tú. Esa munición es nueva. Es de un mod que vuelve a activar municiones que desactivaron. Que. Que. Están dentro de los datos del juego. Que estaban desarrolladas. Pero nunca las llegaron a implementar. Así que ahora hay muchos más tipos de munición que hacen más cosas. Ah, pero es... Es para siempre. Las municiones no se gastan. Hay otro mod que eso sí que no lo he activado. Que las granadas se gasten también y sean limitadas. Pero es que como las cosas tardan tiempo en desarrollarse. No tiene sentido. Ya es mucho. A lo que vamos. Primero es lo primero. Fuego de cobertura. Penetrar armadura. Necesitas una arma buena. Y debo tener fusiles magnéticos. Eso sí. Tiene ya mejoras puestas. Una mira telescópica para mejor puntería. Tiene 69 puntería. No está nada mal. Tómala. Armas secundarias. La pistola no tiene ningún sentido. Eres semi-asalto. Tienes buena. Tienes terreno estupendo. Tienes tranquilo bajo presión. No tienes. Tienes disparar dos veces. ¿Esto tiene cargador ampliado? No. Tiene autocargador. Mejor incluso. Siempre vigilante. Tú puedes correr y quedarte en guardia. Es bueno recordarlo. Pero como segunda cosa. ¿Qué podemos ponerte? Porque te puse la escopeta recortada. Pero no vas a estar muy cerca de los enemigos. Ah. El guantelete está vuelto a activar. He tenido que activar otro mod. Porque es que no estaba bien habilitado. No tenía compatibilidad con el RPG Overhaul. Ahora sí. No tienes cosas de explosiones. Pero. Realmente. Otra secundaria. Tampoco te viene estupendamente bien. Te podría poner el hacha iónica. Pero eso es mejor para la gente. Que luego pueda aprovechar cuerpo a cuerpo también. O el lanzarcos avanzado. Para stunear a la gente. Y puede que te lo ponga. Aparte. Lanzar ganadas. No. Porque no tienes ganadas. Bien. Te pondría en todo caso. El guantelete. Pero ya estoy planteándomelo. Porque no tienes ventajas. Y no tienes puntos. Para poder activar mayores explosiones o algo. Que eso hubiera sido la clave. De la victoria. Si hubiera conseguido acceder a mayores explosiones contigo. Te lo pondría. En principio ya veremos. Munición balas trazadoras. Como todo el mundo. Balas trazadoras marcan el objetivo. Básicamente. Y te dan más puntería. Así que por qué no usarlas. Y esas sí que son infinitas. Tenemos granadas de ácido y de gas. Tenemos una incendiary. Dos nanobotiquines. Hablando de botiquines. Que luego se me olvida. Y no es la primera vez. Médico. Médico. ¿Dónde está mi médico? Póntelo por favor. Que luego no te lo pongo. Nanobotiquín. Que es ligeramente mejor al máximo. Y tu Gremlin. ¿Qué haces que no está puesto? Gremlin Deep Six. Este es el que tenía los chetos. ¿Verdad? Este está chetísimo. Está roto. Tiene. Aumenta las cargas de protocolo de combate. Tres veces. Y el protocolo de ayuda ahora da cuatro puntos de escudo. Así. Por tres turnos. No hay por qué no usar esto. Tu arma puede ser un poco peor. Porque no vas a disparar tanto. Tengo un fusil magnético por aquí. Que todavía no tiene dueño. Voy a esperar a ver si tiene dueño o no. Luego vuelvo contigo. Si no te pongo un ETC. Que también quita vida. De todas formas. Pero ligeramente no tanto al máximo. Vamos a ver. Tú tienes Valkiria. Que tenía las posibilidades de que los daños. No fueran nunca críticos. Pero quitar más. Así que. ¿Por qué no? Tienes granada normal y la granada de hielo. Que te viene bien. ¿Tienes segunda granada? Sí. Vale. Tú. Estás. Bien. ¿Tú no tienes armadura? Ah, no. Sí tienes armadura. El templario no puede tener armadura. Porque no se la puedo personalizar. La pistola automática, sin embargo, no tengo la pistola mejorada. ¿Verdad? ¿Quieres alguna mejora para la pistola automática? Pero todavía no te he visto usarla. No la he tenido que usar contigo aún nunca. Puedo ponerte una mira láser estándar. Ni siquiera mejorada. Y una culata, por si acaso fallas, que es bastante probable. Por dejar a todo el mundo bien equipado. Bien. Tú estás... Le he dado sin querer al botón derecho. Decidme que no habéis cambiado el equipo. No. Sí, que me da igual, jefe central. Por si nos habíamos quedado. Sí. Porque tu pistola magnética no tiene todas las mejoras posibles. Tu fusil Gauss, ¿qué le he puesto? Le he puesto cargador ampliado, ¿verdad? Esto lleva el autocargador. Lleva una mira láser. Por si acaso influye en el alma principal también, pero no estoy seguro. Ahora, puedo empezar. ¡Uuuuuh! Interesante. Interesante para un francotirador. Empiezas tus turnos con un punto de acción adicional, con un movimiento adicional. Pero reduce la movilidad a 6. Eso es malo. Pero una vez que alcanza su posición, puede que gane un uso adicional. Un disparo adicional. No sé si esto funciona. Y debería comprobarlo. Y a lo mejor no es el mejor momento para experimentar. Pero si es un turno extra, es un turno extra. Podría hacer disparo gratis con la pistola, disparo de francotirador y luego otro disparo de pistola. Pero va a costar llegar a los sitios. ¿Cuánta movilidad tienes? ¡Diez! Nos quedamos en 4 de movilidad. 4 de movilidad es muy poco. Es que no vas a llegar a ningún sitio. Es que creo que no merece la pena. Son 4 de movilidad. 4 de movilidad no es nada. Te pones en 14 de movilidad gastando los 3 movimientos. Cuando llegas al sitio supongo que dará igual, pero... Es que es muy, muy poca movilidad. Mentira, espérate. Me pongo en 12 de movilidad al final. Gano técnicamente 2 de movilidad, pero aún así... Inténtalo, pero no sé yo. Si perdieras 5 de movilidad, pero perder 6... Es mucho, mucho. Eso le pasa a este y por eso le tengo que poner un montón de mejoras para correr. Porque el tío no corre nada. Tengo algunas piernas. No tengo ninguna mejora de piernas. Pues vas a correr nada y menos. Espero que no... Si eso os ha quitado esa mejora. Más adelante. Vale. Tú estás. Tú estás. Tú no estás. No tienes arma. Tú tienes arma. Tú tienes que ponerte escopeta y el otro tiene arma también. Así que sí que puedo ponerte el arma, que es donde me había quedado ahora, sí, de verdad. Fusil magnético. Desarrollé un par. Así que voy a tener justo para esta misión. Ventajas. Puede que una mirada telescópica nunca te venga mal del todo. Tienes buenas guardias. Una mirada telescópica está bien. Podemos ponerte... Autocargador. Puede que gastes. Y disparos fallidos porque vas a hacer disparos de reacción. Arreglado. Bien. Siguiente. Y esta tía piratea como los dioses. La baliar parda. Estás lista más o menos. Necesitaríamos una granada más o algo aquí. O una armadura. Tú eres simplemente fusilero. Tienes tus mejoras. Tienes tu puntería. Tienes la munición de puntería. Una granada no te vendría mal. O... Una granada de ácido me estoy tentado. Una granada incendiaria tampoco sobra. Pero las incendiarias ya no son tan buenas. Creo que las de ácido van a ser mejor porque penetran armadura. Trituran armadura. Que es más. O placas cerámicas para sobrevivir más. Tengo que comprobar si alguien puede equiparse más vestimentas. Uy. Esto da movilidad. Eh... En principio te voy a poner la de ácido. El conector craneal no. El conector craneal en esta misión que es importante no lo pienso poner. Ese nos jugamos demasiado. Para que me salga encima un bicho que se te transporta. Quita. No. Hablemos de escopetas. Esto es una escopeta. Hablemos de mejoras para tu escopeta. Mira la ser avanzada. Autocargador avanzado. Y honestamente con eso te vale. Pero... Es una pérdida de tiempo. Toma una culata si quieres. Pero no la vas a usar. Espero porque debes estar cerca de tus enemigos. Bien. De secundaria pistola ni de coña. Tú eres la que se oculta, ¿verdad? Tú tenemos una ninjato por aquí. En alguna parte. Entre todas las cosas que podemos equipar. ¿No tenemos ninguna con mejoras ya puestas? No sé si tengo muchas más mejoras. A lo mejor te pongo guardián de la sombra. Pero tienes mejor cuerpo a cuerpo. No mucho mejor. Pero mejor. En principio tu escopeta va a ser lo que vamos a usar principalmente. Pero... Ojalá te hubiera volverme a esconder. Tengo 30 puntos contigo. ¿Puedo comprar algo más? Porque tienes 7 puntos por tu cuenta. No hemos comprado nada de Spec Ops. Y podría ponerte... A cuchillar oculto. Y así vas a quitar más con la espadita esa. Y ahora la podemos mejorar. ¿Qué podemos hacer con ella? Más puntería. ¿Por qué no? Y eso es todo. Solo tenía cosas que me daban puntería. ¿Esas 4 cosas distintas eran de lo mismo? Vaya, qué lástima. Bueno, no voy a poder hacer más crítico. Hubiera... Me hubiera gustado. Pero bueno. Y de segundo... Aunque no eras realmente la que ibas a utilizar estas cosas... Ponte el cuchillo. Ponte el cuchillo para poderte mantener oculta si funciona. Y ya estás. No, mentira. Tengo alguna armadura. Armaduras. Dos más de vida. Y aumenta la defensa cuando hay enemigos cerca. Menos daño por las armas magnéticas. Lo mismo. Más de lo mismo. Sé que tengo una armadura en alguna parte que me da movilidad. Pero a lo mejor la tiene equipada el templario. No, el templario no tiene armadura. Me da uno más de movilidad. Poca vida. No blindaje. Tienes 17 más 1 de movilidad. No te hace falta. Es que es mucho. Toma un punto de armadura. Es que vas a estar metida en los fregaos. Esta sabe correr. Tiene 17 de movilidad, por amor de Dios. Y la otra loca de la espada creo que también tiene un montón. Aunque tenía otro con más, creo. Bien. Tu arma. Debo tener algún arma de algún otro alienígena con alguna mejora. Repetidor, autocorregador avanzado... ¿Por qué no? O le podría poner el hacha en lugar de la ninjato. Pero ahora que tiene la ninjato va a poder acuchillar mejor. Ahora que tengo la otra ventaja cogida. Veamos. Tú te vas a poner la granada de gas. Por motivos que desconozco. Y te vas a poner... Las balas trazadoras... No, espera. Tengo munición balas trazadoras. Y de... Te vas a poner... Placas cerámicas, tal vez, para sobrevivir a las cosas. Puedes llevar un hacha iónica de alguna forma. Seguramente placas cerámicas. Tengo mi granada de hielo. Eso es importante. Tienes tu placas cerámicas también. El guerrillero no le he puesto las placas cerámicas. Mi otra idea, en lugar de poner el conector craneal, es poner placas cerámicas. Ya que puedo técnicamente, si le controla mentalmente a este... Prefiero placas cerámicas. Es más vida. Y ahora. ¿Quién de vosotros tenía mejoras de pecho? Tú tenías mejoras de pecho y no tienes equipado nada. Así que recibe uno más de movilidad. Y ya está. Ahora sí que tengo todo equipado. Vamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuánto corres tú? 15. No, la otra corre más. Pero tú tienes mejores balas. Así que aprovechalas. Y tenemos dos cegadoras. Así que espero, por amor de Dios... Si me controla mentalmente a alguien, poder usar cegador y decir... Vale, no, no controles mentalmente a la gente, que está feo. Que es lo único que más me puede fastidiar. Aunque bueno. No tengo las armaduras de nivel 2. Las estoy investigando por fin. Y las necesito como el comer. Pero las cosas tardan mucho en investigarse ahora. Empecemos. Esta misión puede salir regular. Francotiradora. A ver cuánto corres. Va a ser muy, muy poco. Va a ser ridículo. Lo poco que hago correr con esa mejora de la pistola. Es como si le hayamos puesto un peso de 50 kilos. Ya me dirás qué cosa te quita el 5 de movilidad. O 6. Espera. Esto es importante. Vale, sí. Ahora sí. Ahora sí podemos ir bien a la misión. Ya no estoy tan preocupado. Gracias, sectoides. Todavía no he llegado a ver al mutón. Puesto ahí. Ni a la serpiente. Pero el mutón por lo visto parece sin cabeza. O sea, que eso es entretenido también. Intentan hacer animaciones de humanos. Intentan camuflarse como humanos. Pero no les funciona. Llevamos soldados a cascoporro. Pero también hay más enemigos. Así que eso... Es bueno. ¿Tú por qué estás en guardia? No empezamos ocultos. Sí empezamos ocultos. Menos mal. Fuf. Porque otro de los mods es que cuando te pierdes la ocultación no reacciona el pelotón que tengas a la vista. Reacciona a todo el mundo. Esté a la vista o no esté a la vista. Hablando de eso... Médica. Perdón. Franco. Mira lo que corre. Estos son tres movimientos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! 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 Ya está cansada. Dios, tiene cuatro de vida nada más y ninguna armadura. Pero bueno. Así que ponerla en posiciones para campear va a costar mucho tiempo. Pero luego espero que esos turnos extra me valgan la pena. Y el objetivo está bastante lejos. Vamos a infiltrarnos de verdad ahora sí. Eso es una cobertura... Creo que la roca... Sí me da cobertura. Golismemos. Pero esta partida es grande. ¡Ahí hay gente! Tengo que poner unas piernas nuevas a esa tía. Para que pueda correr algo. Ahora mismo es ridículo. Un par de víboras normales y un espectro. El espectro me salió hace un par de misiones. Creo que eso no está grabado todavía. No estaba. Bueno, no está grabado y ni siquiera llegué a emitirlo. ¡Hombre! Mira, ahora que... ¿No te cambié la arma secundaria? Este tiene el mismo problema. Su arma secundaria tiene la misma cosa. Pero le he puesto mejoras para correr en todas partes. Piernas mejoradas. Armadura que le da a correr. No, armadura no... Justo es lo único que no tiene ventaja para correr. Entonces ya puede moverse. Porque si no, no podía hacer ni el huevo. Tuvo una temporada que no sabía correr. Y es lo que le voy a tener que hacer a esta. Darle mejoras de correr. Porque si no, tener tres turnos no me vale de nada si no llego a la batalla. ¿Desde dónde me detectaron esa gente? Vamos a venir por aquí. No vemos a nadie nuevo. ¿Puedo usar el gancho? Un poco porque sí, ¿no? En principio con lo que vemos posiciones. Pero yo creo que comenzaré mi combate cuanto antes. Lo peor que me puede ser en esta misión. Que yo espere. Van a ser arcontes. Que aún no me ha salido ninguno. Y es lo siguiente que me debería salir. Y no tenemos mucha puntería contra ellos. Y lo más importante. Hay un alienígena... Hay un alienígena de los chetos. ¿Reaccionará tan bien cuando alerte a cualquier grupo? Esto no lo he probado nunca. Si el alienígena especial va a reaccionar estando en la otra punta del mapa cuando yo comience este combate aunque no lo vea. Y empiece a ganar turnos extra porque sí. Eso no me entusiasma. Voy a coger buenas posiciones antes de empezar este combate si quiera. En el caso de que tengamos que defendernos de lo que quiera ser el alienígena de Valen. Te voy a caer a alguien que sale cuando usa el control craneal. No lo sé. No estoy seguro. En muchos mods... Sé lo que pone en la descripción y nada más. Por eso lo estamos probando. Oye, ¿no veo qué mejoras tengo equipadas en tu arma? Porque es un arma especial. Vale. Porque tiene las mejoras extrañas. Tú podrías infiltrarte bastante, bastantillo bien. Oh, que... Tienes miedo a fallar un disparo. No es un problema. Vas a escopetas. Menos mal. No creo que falles. Júntate con la otra loca. Lástima que ninguno de esos tres le puedo convertir en zombies iónico. Espero que haya upven en esta partida. No sé dónde moveros. No hay la mayor cantidad de coberturas por aquí. No se van a mover, ¿eh? No se están moviendo. Vale. Empecemos con una granada, imagino. Ah, no. Sí se están moviendo. Si a eso lo puedes llamar moverse. Una granada no sería una mala idea. Hay por ahí una con dos de... Ahora. Con dos de... Armadura. Podríamos empezar el combate haciendo una emboscada. Me han fallado un par de 91% la gente. Estupendísimos el otro día. Este después... Si no se mueven mucho de su sitio, y es probable que se muevan mucho de su sitio, podría hacerles un Ender. Pero es que estos tres enemigos no son los únicos que van a estar. Si hay un grupo un poco cerca, va a participar en esta batalla también. Aunque no lo vea todavía. Eso ya no es un factor. Lo cual es bueno por un lado, y malo por otro. ¡Tú! Necesitáis dejarle el sitio. Para un sitio donde puede llegar, tenéis que moveros. En el siguiente turno empezamos atacando de verdad. Dejar paso que voy... Y ahí viene. Tú estás bien. No vas a participar en esta batalla, pero a lo mejor podría... Como puedes volverte a ocultar después... Podría empezar con emboscada. Estás bien en esta posición. Me gustan estos 100%. Tú, ven a posición de tirar granadas. Tú, podrías intentar controlar mentalmente alguno de ellos. Si funciona, me harías un favor grande. Pero en principio, lo primero que vamos a hacer es el intento de... De emboscada. Antes de tirar granada o lo que sea. Tú, cuando el grupo se revele, tú vas a seguir invisible. Podrías explorar y o... Venir por aquí, pero es un poco arriesgado. No tengo la ventaja de que no te vean tanto. Corres mucho. Siempre vas a poder optar a hacer tu corte. Que quita, por curiosidad, de 7 a 9. 35 de crítico. Espero que con derribo silencioso tengamos más crítico. Y poder asegurar una muerte. Aquí me podrían flanquear. Aquí no. Espérate. Espérate. Aún no empezamos. No, vamos a esperar un turno más a ver qué hacen. Lo mismo, espérate. Creo que... Sí. Tú tienes que moverte aún. Ah, tienes 5 cargas de protocolo de combate con este Gremlin. Es absurdo. Hace así. ¡Wiii! ¿Solo quitas 4? ¿Solo quitas 4? Anteriormente tenía para quitar 2 de daño extra. Así que no vas a quitar tanto. Será útil contra enemigos robóticos. No de otra forma. Pero sobre todo puedes dar protocolo de ayuda que hará de armadura. Así que eso va a ser interesante cuando empiece el combate. Ven para acá. Aunque no estabas en mala posición, no te voy a mentir. Tampoco es mala posición. Todos en guardia. Pero no vamos a empezar todavía. Empezamos con una emboscada. Los que tengan silenciador. Ahora si os movéis... No me viene bien que os mováis ahora precisamente. No os vayáis. Mierda. Uf. Como le gustan las transiciones a esto. Tenemos un 81%. De todas formas les podemos mandar calientes. El problema es que desde tan lejos las escopetas ahora funcionan de otra forma y quitan menos vida. ¿Y tú eres la que sí que me gustaría que te mantengas oculta? No, tú eres perro loco. Tú puedes disparar. No le vas a quitar nada. Máximo 4 de daño. Pero es por empezar la emboscada. Antes de que terminen de desaparecer del sitio. Tú no tienes silenciador. Así que no puedes participar en la emboscada. Puedes quedarte en guardia de forma normal. Mientras veas a alguien. No silenciador. Mejor posición y guardia. Que puede que no reaccione. Pero bueno. A lo mejor te tenía que haber puesto el guantelete. Olvidé el guantelete y te dejé al final lo de stunear. Tienes buena puntería. Podrías stunear bien. Tú no tienes lo otro. Tú como no vas a ser desvelada. Y dudo que vengan hasta aquí de lejos. Acércate. Emboscada. Al espectro. Me preocupa así. ¿Por qué no? No emboscada contigo. Y tampoco una grandísima cobertura. Tienes un 85. Aprovechalo. Y tú emboscada. A quien quieras. Pues esa víbora con armadura todavía nadie la ha enviado a emboscada. Y la francotiradora. Uy, luego utilizo la torreta. Se me había olvidado la torreta. Guardia. No tienes emboscada. Por supuesto que no. Pero no vamos a empezar aún. Uy, perdón. Guardia. No os habéis movido. ¿Por qué no os habéis movido ahora? ¿Sois un poquito... Tocaweber? Voy a preparar la emboscada otra vez. A ver si se mueven esta vez. Pero... No aprecio sus tonterías. Al espectro... No penetras armadura. Sí. Alguien más. Tú. Tampoco penetras armadura realmente. A por esta. Los demás. Esperaros. Ah, siempre puedo lanzar el cuchillo. Que esto también tiene una posibilidad de dejarme... De mantenerme oculto. Pero solamente es eso. Una posibilidad. Así que en todo caso lo haré después. No, pero voy a cuchillar de la otra forma. Así que el siguiente turno... Está pensado ya. Nadie más tiene emboscada, ¿verdad? No. ¡Moveros del sitio! Ahora sí. ¿Vais a hacer algo? Ah, juego en piensa. Conozco una forma infalible de que se muevan. Pero necesito que esto mate de una. De siete a nueve de vida. Treinta y cinco por ciento de crítico. Me juego mi ocultación si prefiero lanzar el cuchillo. Podría lanzar el cuchillo, pero esto no va a matar a ninguno de una. Pero aún así tiene poca probabilidad de ser revelado. La otra, aunque no mate, tiene no mucha probabilidad de ser revelado. Pero me pongo una zona más arriesgada. El riesgo es grande. Pero puedo intentar a ver si consigo matar a la víbora. Esta de aquí. A la que tiene armadura. Si me infiltro no hago nada. Porque aquí hay que matar a la... A la bicha. Que va a aparecer después. Vale. Nuevo plan. Una emboscada a cada uno. Tú vas a emboscar a la serpiente que tiene armadura porque va a quedarse con poca vida si resulta viva. Tú. Vas a emboscar... Al espectro. Que tiene cien por cien de acertar. Tú. Vas a emboscar... A la serpentecilla esa. Aunque me gustaría aprovechar tu ataque mental. No hagas nada. No hagas nada. Y ya no queda nadie más con emboscada, si no recuerdo mal. Sí, el guerrillero. Vale, tú vas a... No, pero tú disparas dos veces y puedes atraer y puedes... Venga, sí, embosca. Si no acabará el turno... El resto puede encargarse de ellos. Y ahora... Vamos a liarla. Porque es evidente que no se van a mover. No sé por qué no se van a mover, pero arribo silencioso. ¿Cuánto crítico me da esto? 45% de crítico, ¿eh? Qué interesante. Porfa, haz crítico. Se peta. Dios, no sabe qué hacer. Ha muerto. 13. Y eso no es 9. Pero es que ha sido crítico, así que sí que ha colado. ¿No habéis visto nada? Aquí no hay nadie. Aquí nadie... ¡Ah, mierda me han visto! Sabía que... Eso es malo. Eso es peor. Hola. Te tenían que ver con un 25%, ¿a que sí? Reflejos relámpago tiene. Mierda. Y la han visto ya también. Y ahora vamos a ver cómo reaccionan todos los enemigos del mapa a esto que acaba de ocurrir. Siempre tiene que haber un tonto con humo. ¡Ahí está! ¡Oh, Dios, no! ¡Hala! Lo que hay por ahí. Un portador del escudo con 6 de armadura. ¿Me tomas el pelo? ¿Son 6 o 7? Son 6. Os han descubierto a todos, ¿eh? Sois lo mejor. Bueno, hay que llamar la atención. El berserker está por aquí en alguna parte. Y tenemos que empezar con el berserker. No podemos empezar con la serpiente, ¿a que no? Me he guardado el control mental, ¿no? Oye, por cierto, tenías un turno extra. Tira la torreta. Tira la torreta. Torreta al rescate. Cámara, no me hagas estas cosas. A ver. No, pero es que esa víbora tal vez la necesite. Alienígena, no he disparado contigo, ¿verdad? No tienes control mental todavía porque estás muy lejos. Mira a ver si la ves desde aquí. ¿Quién tiene compañerismo con esa? Un momento. No serás tú. Tenías que ser tú porque la voy a tener que sacar de ahí. Mira dónde está. El ataque mental podría darme un control mental. Con lo cual podría salvar a esta. Tengo otra opción. Esperad, control mental. Bueno, ataque mental. A lo mejor no es control mental. Control mental resistido, por supuesto que sí. Dispárale a alguno de tus compañeros, por lo menos. La torreta me daba un poco igual. Bien. Hay que rescatar a esa de ahí. Protocolo de ayuda. Recibe armadura porque otra cosa no. ¿Funciona o no funciona? 30 defensas, sí, ¿no? Pero ¿y mis 3 de blindaje o 4 de blindaje dónde están? Me están flanqueando ya para empezar. Tenemos un protocolo de combate. ¿Puedo matar a esa serpiente? Pero la serpiente está en pánico. Así que da igual. Esto siempre es un poquito de niebla roja. Porque desde mi posición no va a poder atacar a nadie. Así que ¿por qué no? Es gratis. Tengo 5 usos. Ah, bueno, sí. Llama la atención. Eh, mirarme. Aquí estoy. Hemos sido engañados. Ningún punto de escudo. El punto de escudo se lo he puesto yo antes. Pero tenían que haberle puesto 4 de blindaje ablativo. Pero yo no los veo. Tú los ves porque yo no los veo. Esa mejora no funciona. Hostias. Tú me ves. Si tú me ves significa que vas a reaccionar a mis movimientos. Eso es malo. ¿Por qué tenías que estar aquí? Estás a la distancia justa para que te pueda hacer ender. O al espectro. Pero creo que vas a reaccionar haga lo que haga. Tú te vas a mover el último. Porque el resto de gente no está dentro de la línea de visión. Tú, sin embargo, creo que sí. Así que va a empezar a reaccionar y no me gustaría. ¿Qué hace experto en demoliciones? Sí, explotar cosas a tu alrededor. No. Tenemos la granada congelante para ella. Pero tendré que dejar que se acerque más. Y no es recomendable dejar que se acerque más. Sobre todo con esto aquí. Esto es un problema. No os voy a mentir. Vas a dar tu trabajo en equipo seguramente, Dragunova. ¿No te quedan acciones? Hice el disparo en guardia inútil contigo. Maravilloso. No la puedes detener con el Sionico. A ver. Puedo atacarle con el Sionico y hacer parar. Da igual porque hay más enemigos que me van a disparar después. El Sionico solamente puede parar un ataque. No todo lo que hay por aquí. Más lo que hay por ahí arriba. Y aquí hay una torreta. Vale. Mi plan va a ser correr hacia delante con la... En el siguiente turno. Con la... Médico. Y piratear esa torreta. También. Necesitamos más cuerpos. En el terreno. Necesitamos más gente llamando la atención. Y ver a los enemigos también ayudaría. Disparemos de alguna forma. No consigo mi ventaja. Por Dios. 45%. En lugar de 40. Creo que esto me resulta más útil en este instante. Oh, ha funcionado. Ven. Un factor menos. Uno menos para este turno. No vemos a ni Dios. Me debería dejar a la gente en guardia porque se van a acercar. Pero estos dos están fuera de combate. Me falta un soldado que tiene niebla roja. Un oficial avanzado. Eso es un problema. Y un mecha que no importa tanto. Pero tiene granadas. No quedarse muy juntos. Y la Berserker. Que eso es lo más cachondo. Y van a empezar a venir todos los enemigos del mapa. Tengo la granada congelante. De hecho, tengo dos de ellas. Tú deberías empezar a preocuparte por la Berserker. Ven para acá. Tienes mucho rango con las granadas. Espero que puedas llegar. No ahora mismo, pero cuando se mueva. Tú, espérate. ¿Eres el último ya? Entonces, mi plan es ender no a ella. Que aparte le da igual. Tiene cuatro de armadura. Sino al espectro. Pensaba a ver si podía llegar al oficial. Hagamos parar. A ver si no me ha visto mucho la tía esa. No gano ímpetu. No puedo parar. Sí puedo parar. Sí me ha visto. Escudo para siempre. ¿También reaccionas a eso? Tengo escudo para siempre. No ha funcionado mi escudo para siempre. Ahora yo también estoy inconsciente. Gracias, torreta. Te debo una. La reina Berserker tendría que ser su propio bando. Tendrían que ir los enemigos a por ella también. Por Dios. Ah, tenéis que venir a por ella. Y mira mi blindaje ablativo que supone que me daban, cabrones. ¿Dónde se ha ido? Esos se van a quedar en guardia, espero. Con un poco de suerte. Han tirado escudos. Espero que se les gasten antes de llegar a por mí. Por ahí empiezan a venir. Gente en guardia por todas partes. ¿Quién es el compañero de equipo de esta? Podemos reanimar al tío que se ha quedado ahí en el suelo, pero... Protocolo de control. Interesante. Protocolo de control me gasta las dos acciones, ¿verdad? ¿Puedo reanimar primero esto? No sé si va a hacer que reaccione la otra. Reanima y luego controla. O puedo hacer un protocolo de combate. Y dejarle casi muerto. Pero en principio reanima. Sal de ahí que solo pelees con la Berserker. No, no, no. Los enemigos siguen viniendo a por mí. Pelear solo con la Berserker no es una opción. Hay que pelear con todos a la vez. Tengo que hacer que vengan a por mí. Es mi única opción. Tengo una... Tengo... Múltiples turnos. Oye, ¿quién era tu compañero de equipo al final? ¿Me lo has dicho? Tú. Contrólalo. Sí que sí. O sea, controlar siempre va a ser la mejor opción. Ahora veamos el porcentaje. Y ahora hace falta congelar a esa reina Berserker. 87%. Vamos, super pirateo al máximo. Uf, menos mal. Bien. Llama la atención todo lo que puedas. Y en este turno me tengo que centrar en la Berserker. El resto de ataques voy a recibir, pero... Hay que quitarle vida a la Berserker como para que se vaya de aquí. Tú puedes darle un turno gratis a quien quieras. Tú no te quiero engañar. Aquí estás mal. Lo primero es lo primero. ¿Quién? ¿Dónde está mi granadero? ¿Eras tú? No llegas. ¿Dónde podrías llegar? Esto no es una cobertura. Esto dice que sí, pero es mentira. ¿Llegarías? Contra el mental a Berserker no sueñas. Ni nada tampoco. Ahora, la armadura que va a soltar la Berserker me vendría estupendísimamente cuando la matemos. Que no va a ser en esta partida. Será más adelante. Porque va a seguir saliendo. Cuando se vaya. Porque tiene como... Tiene 100 literal de vida. 100 de vida y 4 de armadura. ¿Qué te parece? Creo que no llegaría ni siquiera desde ahí. Tengo que bajar al sitio suicida. Pues sitio suicida adelante. Berserker, ¿qué haces? No hagas cosas. No toques a ese. ¿Qué ha hecho? ¿Desolación? ¿Pánico resistido? No sé qué ha ocurrido. Cálmate los humos. ¿Puedes no congelar a mi aliado? Gracias. ¡Fresquísimo! Vale. Esos dos turnos... Un momento. ¿Tú sí que sigues invisible? Pensaba que te habías sido desvelada. Ergo no me ve. O sea que no va a reaccionar. Los turnos de congelación nunca me quedó claro. ¿Son turnos de verdad o son turnos suyos? Son reacciones suyas. Porque van a ser reacciones suyas, claro. O sea que tengo dos movimientos. ¿No deberías poder reaccionar a que te embosque? No, a él no. ¿No puedo emboscar a la Berserker? Sí puedo. No reaccionas. No me has visto. Soy invisible. Gracias. Tenemos un ataque doble por aquí. ¿Quién es tu compañero de vínculo? No está en la mejor posición del mundo. Saca al brujo de ahí y lo compruebas. No, se lo ve. Tengo que comprobar. No solamente comprobar. Voy a hacer una parada de todas formas. Este está bastante lejos. No veo por qué no. Activo un disparo en guardia. Tengo a alguien para que active disparos en guardia. Sí, el robot. Pero lo bueno del robot es que puede dispararle dos veces perfectamente a la reina Berserker. Puede usar dos turnos. ¿Cuánto crees que puedes esquivar? Tienes tres de vida y ninguna armadura, ¿eh? No pinta bien. Eran dos turnos suyos. Dos disparos para hacerle. Si ya me lo imaginaba yo. Lo bueno es que aquí no me está viendo. Me puedo poner en guardia. Con la francotiradora y le va a ver. Así que ya son dos disparos en un solo turno suyo. Mover a la torreta va a ser lo que voy a tener que hacer, si lo sé. Pero estaba viendo a ver qué más opciones. Porque es que la torreta son dos disparos. Torreta. ¿Vas a venir? Aquí. A su lado. A darle los buenos días. Congelado dos pone todavía. Pero creo que eso quiere decir que ya está menos congelada que antes. Creo que es un uno ahora, de verdad. Y tú vas a salir de aquí. Vas a correr y vas a... ¿Todavía queda un disparo en guardia? ¿De quién? ¿Quién de vosotros está en guardia? ¿Ese de ahí? No puede ser. Solo quiero acuchillar a este tío. No pido tanto. ¿Quién más está en guardia? La torreta. Seguro de aquí arriba. La torreta de arriba. No lo parece. Esta otra torreta de aquí arriba. Con armadura, por si acaso. Me gustaría tener armadura tan bien como cuando lanzo el protocolo de ayuda. Pero no funciona. Si vas para atrás no te verás ya. Pero quiero aprovechar. Hacer ender. Y quedarme. En. En el escudo para siempre. Que antes no funcionó. Puedo acuchillar a este. Pero no salgo de aquí también. No aprovecho. O puedo acuchillar a esta. Terminar de matarla. Pero sigo estando cerca del peligro. Pero por lo menos comparar. Que antes no me servió para nada. Aquí por lo menos la torreta no me ve. Y contra el capitán sí que me ve. Es mi única opción. Pero va a empezar la fiesta cuando haga esto. Así que hay que ver si hay algún disparo más en guardia que hacer. 73%. Tienes la escopeta buena. Pero es que mira en qué posición estás. ¿Estás seguro que ese granel es el que te daba armadura? Sí. Bastante seguro. Porque es especial. Lo que puedo hacer es curarla. Pero no la puedo mover del sitio. Y preferiría hacer el ataque doble. Pero para eso debería mover al alienígena también. Y si mueve al alienígena va a reaccionar. Y si la dejo quieta se juega un poco la vida. Vale. Primero curar. Luego mover. ¿Quién curaba? Tengo un turno más aquí. Y mi... Tú ya has actuado. No puedo curar. Pero puedo darle turnos extra. No puedo hacer el ataque doble. Solo puedo hacer un ataque estándar. Pero... Puedo sacarla luego de ahí. Lo que pasa es que no tengo ninguna forma de quitar la armadura. La gente que tiene cosas para quitar la armadura están demasiado lejos. Vamos a empezar. No puedo hacer nada más de lo que estoy haciendo que yo sepa. Uno menos. Puedo hacer lo mío. Esa se ha descongelado. Y me está mirando con ojos golosos. Espera, estoy cogiendo cosas. Buenas. Escudo para siempre otra vez. Ah, desolación. Ah, desolación. Intenta que entre en pánico. ¿Será hija de perra? Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es... Y no estoy súper seguro de que de verdad sea lo que tengamos que hacer. Pégale un escopetazo a esta. ¿Qué icono tienes? Alienígena. ¿Por qué nunca sale como que te flanqueara? Aunque esté aquí, que debería flanquearte. Si tiro granada contigo... Tengo granada de gas. No le va a afectar. Es un porcentaje un poco demasiado bajo. No se ha llegado a moverme. Disparos de reacción todavía no han aparecido. Guardia. Disparos de reacción. Salvarme. Debe ser inflanqueable. Bien. Pero solamente aprovechaba para moverse. Ahora es cuando empiezo a hacer trabajo en equipo como los locos. Tú no habías disparado aún. Pero ha movido por el trabajo en equipo. ¿Me tomas en serio? No estaban nerfeados los... Elegidos para que ya no hicieran reacción contra todo. Aunque no... Santa madre. Aunque parece que como está flotando el robot. No le está afectando nada de lo que está haciendo. Por lo menos puedo hacer correr y disparar para salir de aquí. Aunque siempre puedo... Todavía tengo un turno más compartido. Crítico. Siete. Empiezan a ser números. Por lo menos. Decentes. ¡Uh! Encuentro cercano, eh. Cuéntame más. ¿De verdad? ¿Cómo fallas a todas esas moles? Miedo a fallar un disparo. Hija mía. ¿Tú eres tonta? ¿Tú eres tonta? ¿Tú eres tonta? Esto no cuenta como estar al lado suyo, por supuesto. Luego te preguntas por qué te matan. Puedo venir aquí. Quedarme sin ninguna cobertura. Tengo más vida que tú. Quita el pánico. Anda. Manda huevos. ¡Escudo para siempre! Ahora sí. Pero ya no me he quedado con escudo para siempre. Ahora. Podemos dar un turno extra con este de aquí. Y ojalá pudiera llegar a una posición mejor, pero no puedo. Y sacar a esta de aquí, de verdad. Pero es que los respetazos tampoco funcionan tan bien. No sé si estar aquí como los locos me vale para algo. Ahora sí que corre y dispara. Ahora tienes que salir de ahí. No os voy a poner juntos porque a lo mejor os afectan ataques de esa. Y tú vas a llamar la atención, lamentándolo mucho. No reacciones a eso. Que todavía estoy en recorrer y disparar. Déjame disparar. La acción lo dice, ataque doble. Buen fallo. No entres en pánico. Los dos fallados. Buen ataque doble. Menos mal que está fallando más que una escopeta de feria el otro también. No lo ves. Me muevo. Va a reaccionar. Guardia. Defendamos la posición. En contra de los enemigos. Tú dispararás enseguida. Tú tienes que correr y disparar. Correr me va a ver. Va a hacer movimiento. Disparar. No es el momento de entrar ahí como los locos a cuchillar a la gente. Así que... Desde aquí por lo menos podrás flanquear más o menos a alguien. Pero la escopeta va a quitar muy poco de tan lejos. Pero con suerte seguirás estando lejos. No se ha pillado en muy mala posición. No vengas para acá. Oh, Dios. Tú triturabas. Gracias. Te lo advertí. ¿Qué opinas de... 7 de daño. Bien. Me gusta. Solo le queda una armadura. Menos mal. No sigas avanzando. No toques. Oh, eso. Yo te lo he advertido también. No toques las cosas de tocar. ¿Para qué tocas? Ahora te duele. Normal. Ahora te escuece. Me tendré que quedar en guardia por aquí. ¿Quién es tu compañero de vínculo? Dime que sé ya. Gracias. Si me quedo en guardia reacciona también a que sí. No puedo pensar en quedarme en guardia. Llamar la atención con el robot. Y que se lleve con tormentas de espadas y otro disparo. Pero bueno. La espada, por cierto, ha quitado bastante. De 7 a 9 es un buen número. Pero esto tiene más porcentaje. ¿Cuánto? ¿Ha sido crítico o no? 11 de daño. Bien. Encuentros cercanos. Me encantan encuentros cercanos. Olvido siempre que tengo encuentros cercanos. Al final las escopetas han valido. Vete de aquí. Ya te hemos quitado mucha vida. Fuera. 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 No toques. No pegues. Se va. Menos mal. Sí. Pasa por al lado de la de la espada. Es una buena idea. ¿Ok? No puedo. Si pudiera lo haría. Pero no puedo. Torreta. Puedo dispararle a él. Ella. Pero a decir verdad. Ya se está yendo. Me da igual. Y se va a recuperar algo de vida en la base. Cuando eso. Así que voy a intentar dispararle al CMDA. Ven por ejemplo. Ya no me queda escudo para siempre por aquí. Eso es malo. Vete. Ah. No utilizar la espada. Ya la habías usado antes. Y ahora a ver las secuelas de todo esto. Han marcado a ese. Se me viene bien. Matar a los cercanos. A los que están. No. Pero no os preocupéis de la gente que está lejos. Sobre todo de la alienígena sin cobertura. O del tío este. Sin escudo para siempre. No. No hagas eso. No controles mi torreta. Menos mal. Gracias torreta. La torreta ha entrado en pánico. No sabía que era una cosa que podía ocurrir. Bien. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Creo que con el pánico ha disparado al robot. Gracias torreta. Nunca me fallas. Fuego fallado. No hay problema. Guau. No llegan las granadas de hielo. La granada de hielo ya estaba usada. No mates. No mates. Gracias por no matar. Que ya no me queda escudo para siempre. Y al tío ese sí. Tiene seis de armadura. Ahora a controlar cosas mentalmente si podemos. No importa. Un momento. No seas pistolero. No tendrás más disparos. Déjame mi robot. Tiene que quitar guardias. Oh no. Queda el espectro. Oh no. Queda el espectro. Hay que matarle con prioridad a ese tío. Porque va a controlarme. Vale. Problema. Me vas a flanquear y ver encima. Claro. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ok. Está cerca. Podemos matarle. Pero. Me tengo que centrar en él y mira todo lo que viene por aquí. Ouch. Toca huevos. No lo matéis. Que ya había sobrevivido mucho. Que tuvo que llamar la atención con el escudo para siempre. Madre mía. Se ha librado. Nadie sabe cómo. Y puede que aún no esté libre. Espero que tenga mucho esquivar. Se ha librado. Creo que sí que se ha librado de verdad. Vas a entrar en la nube de humo además. Voy a utilizar lo de. Lo de matar. Y aparte. Lo de acuchillar. Y te voy a meter dentro de la nube de humo. A ver si sigues sobreviviendo. A la situación. Con el escudo para siempre. Por supuesto. Bueno. A ver. Pero antes. El robot. Va a pasearse por el medio del campo de batalla. Agitando los brazos al aire. Así. Mirarme todos a mí y disparar. Gracias robot. Segundo. Tenemos que matar a este. Tengo varios ataques gratuitos. Ojalá pudiera hacer esto contra el otro. He gastado casi todas mis ventajas. Ah. Puedo hacer una cobertura completa. Pero. ¿Quedan más disparos de reacción? No lo parece. Voy a ir a por este soldado avanzado que hay por aquí. Dentro de la nube de humo y hacer escudo para siempre yo creo. O. Salir de aquí pitando. Pero antes. Y más importante. Médico. No tienes visibilidad ninguna. Que no. Necesitamos curas varias. Una por aquí. La más importante. Está en el medio del campo de batalla. Muy poca vida para esa clase. Tengo que ponerle más vida y más escudo. Y luego podemos seguir controlando la situación si pudiéramos. Todo lo que sea llamar la atención. Lo necesito. O si puedes ver con el protocolo de ataque al otro enemigo. Espera un momento. Porque me interesa más revivir a la tía que está en el suelo. Si con protocolo de combate vieras por casualidad. A justo el que está allá abajo. Entonces nada. Controla. No ve las torretas. Está en mala posición. Pero por lo menos. Podemos seguir creando distracciones. Si todo esto es distraer. Es marear al enemigo con espejos. Y literalmente humo. Estamos nada más que mareando. Para llamar la atención a otra gente. Que no seamos nosotros. Pues si no nos morimos. Bien. Tenemos un posible stuneo. Interesante. Definitivamente interesante. O una granada de ácido. Lo que pasa es que no tiene armadura. Y hay un tío con 6 de armadura. Te vas a guardar esa mina de ácido. Tu porcentaje de disparos es ligeramente menor. Siempre podemos movernos. Pero dudo que vaya a cambiar mucho la estadística. 59 contra 64. 64. Si lo stuneo. Se desbloquea la otra. ¿Me despiertas a la otra? No. Esta sigue creada. Vaya. Tengo que matarle. Tengo que matarle de 100%. Podríamos hacer que el cebador medio explotara. O a lo mejor podríamos hacer que explotara del todo. Sin cobertura. Y ya no soy invisible. Y no puedo volverme invisible porque me están flanqueando. Vale. Eso es una cosa para después. Podemos a lo mejor tirar una Claymore y o granada a este para quitarle defensas. Y que podamos atacarle mejor. Cuidado de no darle a la tía esta que sigue aquí en el suelo. Y no está curada todavía. ¿Qué tenemos por aquí? Reflejo relámpago. Es un poco mal gasto pero úsalo. ¿Por qué no? Buen intento. Ahora disparemos de verdad. ¿No? Tal vez. Ya veremos. No ves a una cantidad exagerada de gente. ¿Quién es tu compañero de equipo? El brujo. Vale. No vagas cosas en este turno. Probablemente nos vendrá bien que el brujo tenga turnos extra en este momento. Si me vengo para acá, aunque tentador, aún hay bastante gente. Tenemos voltio. Lo que pasa es que no hay gente cerca una de la otra. Irle quitando vida a este no es una mala idea. O a lo mejor tirarles una cegadora no es una mala idea tampoco. O venir para acá, como ya dije, dentro de la nube de humo y hacer escudo para siempre. El problema es que no lo voy a matar lo más seguro. Pero puedo darle un turno extra. Espérate. ¿Cómo funciona esto? Si le doy un turno extra... ¿Va a seguir queriendo hacer parar? ¿O entiende que quiero que vuelva a atacar? Lo ha entendido. Gracias a Dios. Voltio me termina el turno. Qué lástima. Pero gana más concentración y ahora sí que usas parar. Y dentro de la nube de humo, así que si te quitan el parar no te pasa tanto. Bien. Podemos acercarnos a esta situación de aquí, pero quiero acercarme a la situación de abajo. Nadie lo ve, de verdad. Me cuesta creerlo. El portador del escudo lo voy a pegar con esta porque no puede moverse ahora mismo. Así que que le dispare a alguien. Y el portador de escudo me molesta. Ok. Aquí tenemos opciones. 83%. Tú eres granadero. Tienes otra congelante, pero la congelante ahora mismo nos da igual. No tienes lo que se diga a una cobertura de verdad. Tienes una de mentira. Y tienes... Aunque la cosa es que, aunque tu cobertura sea de mentira, estás lejos. Tienes fuego... Con esto la podemos matar de una. Sí, funciona. Gastar todo el cargador. Y sí. Perfecto. Ahora sí nos libramos de un problema. Aunque stunearlo debería funcionar también, en mi opinión. Pero ahora sé que no. Y no solo eso. Sino que... Te puedo sacar de este embrollo. Incluso podría hacerle un trabajo en equipo a tu aliado también, si hiciera falta. No, eso no vale para nada. Estás en cobertura completa. Estás lejos. Si se acercan, ponte en guardia. Esto es un poco tontería, pero podemos marcar al objetivo por lo menos. Y salir de aquí, porque puede disparar y moverse. ¡Tú, buen trabajo! Le quitaste muchísimo al alienígena. Puedes seguir acercándote. A ver qué se cuece. Y luego ya te pondré a desatar espadazos como las locas por ahí. Y tú ya por fin te vas a poder mover a una posición mejor. Donde a lo mejor puedas ver a algún enemigo y tal. Que no me has hecho nada durante estos conflictos. Un movimiento largo. Vale. Crisis superada. Más o menos. Todavía sigue pirateado la gente. Un crítico. De una de vida porque estamos lejísimos, claro. Pero si se acercan a ti, reciben espadazos. Que eso siempre me interesa. ¡Ay, qué hijo de perra! Me ha usado una cegadora para quitarme el escudo para siempre. Ok, vale. Distinto de cazador. Algo de daño lleva. Es un purificador. Da igual. Es un purificador. Vas a intentar hacerle fuego al Mecha. Vas a intentar hacerle fuego al... Vale, tú mismo. Que no le afecta. Eh, acertó. Ese es un asalto. Ese tiene escopeta. Portador del escudo con 100.000 de escudo. No me mates a la torreta, Celatid. ¡Jo! Mi torretita. Ahora. Por lo menos tenemos un par de Mechas todavía para llamar la atención. Y es lo que voy a hacer. Creo que ni voy a disparar con ello. Voy a llamar la atención. Estampa eso. No lo termines de matar. Por fa. Quería llamar la atención un poquito más con él. No llamé suficiente atención con él. Solo me queda uno. Que podrían ser más. A ver si puedo controlar una de esas torretas. ¿Qué falta de respeto? ¿Te lo puedes creer? Y tengo que curar a la gente. No voy a poder piratear. Vamos a ver. Que vengan a por mí un poco, ¿no? 74%. Sí, pero... Creo que podemos causar el caos un poco más. Me ha ahorrado el trabajo de matarlo después ya, pero aún así... Desde aquí ves al purificador. Vamos a hacer una cosa. O sea, te vas a reír. ¿Qué pasa si hago así? ¿Qué pasa si le doy a este botón? Bien, he afectado. A lo otro le he quitado una de armadura. Ya es una menos de armadura que tiene. Francotiradora. Vemos a ese purificador. O sea, portador de escudo. Aunque ya la gente ha dejado de tener escudo la mayoría. Nunca está de más marcarlo, por lo menos. Pero... Sigue teniendo mucha armadura. ¿Nadie de por aquí puede quitársela? Tú tienes que abandonar esta cobertura ya, o lo que quiera que sea. No, me temo que no. Posibilidad de crítico. 67. Tal vez funcione. Ese fallo... No me mola. Hay muchos disparos en guardia por aquí. Yo supongo que seguiría abrazando la nube. Esto le voy a dar a dos con el voltio. Pero luego no voy a poder hacer escudo para siempre. ¡Sálvame, nube! ¡Sálvame, nube! Ahora. Tenemos un disparo gratuito de 100% que lo va a matar, así que toma por culo. Latiguillo. Es mejor contra robots, pero ¿qué le vamos a hacer? No escudos. Esto no es una cobertura. Antes había un árbol, pero ahora no. Voy a dejar que vengan a por mí. Tengo que sacar a este. El problema va a ser el brujo y cualquier disparo le va a matar. Pero creo que va a ser un sacrificio necesario. Porque salvarle... Está la cosa muy mala. ¿Alguien tiene reflejos relámpago? Sí. Ok. Hay demasiada gente. Estamos hablando de forma hipotética solo. Pero de esta forma puedo quitar una guardia. Y luego tal vez tirar la granada cegadora. Porque me va a hacer falta. Que tenga menos puntería todavía. De todas formas... ¡Oh! Aquí empiezan a venir. Aquí están mis zombies. Ya los echaba yo de menos. Venid con papi. Os necesito. Más llamadas de atención. Gracias. Si no me pusiera a arder. Y si luego pudiera salir de ahí y no voy a poder. Porque esta tiene de compañero alienígena. Que su turno ha finalizado. Acerquémonos un poquito. A ver qué vemos. No mucho. Solo un poco. No. Lo bueno es que no quedan muchos enemigos. Hemos pasado la mitad a nuestro bando. Para que se maten entre ellos. Que es la única forma de superar estas cosas. Vamos. Es todo muy absurdo. Podría venir para acá. La cobertura es mala. Mi vida es mala. No. Oye. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Protocolo de combate. Esta torreta la podemos literalmente matar. Y o controlas. Pero antes curaré. Antes curaré. Quiero ver el porcentaje. 87. Nos hemos apuntado al 87%. Con 185 de pirateo. No me extraña de todas formas. Bien. Curación con Grenlin. Y no entiendo por qué la ventaja de dar armadura no ha funcionado. ¿Necesito alguna ventaja específica para poder hacer eso? Porque me hubiera salvado el culo mucho. Por ahora no hemos tenido que lamentar ninguna muerte. Pero ha sido un poco casualidad. Ha sido un poco suerte. Un poco bastante. Contrólame la torreta. Sigamos llamando la atención. Y además disparando un poco a la gente. Qué buen porcentaje. Madre mía. En la otra misión era 90. Ha bajado un poco. Ahora. Todavía podemos quitar. Un disparo en guardia. Venir aquí. Llamar un poco la atención también. Y probablemente tirar una cegadora. Y es que. El disparo en guardia solo es un poco más para adelante. Pues vale. Ni siquiera tengo por qué recibir un disparo porque sí. Alejémosle ligeramente para que no tiren ninguna granada. Y esto es un poco arriesgado. Pero tiene 7 de vida y 1 de armadura. Ya no son 4 tontos de vida. Y podemos. Aunque sea estos 2 que están más cerca. Atontarles un poquito. Me lo guardaba para controles mentales. Pero si no hay controles mentales siguen siendo cegadoras. Joder. Y tú sigues asesinado con acuchillada a ese tío. Si no te voy a decir que no. Pero es que el sitio no es bueno. No está el horno pavollos. Pero te podemos acercar un poquito más y dejarte en guardia con escopeta. Pero no mucho. Y hay que coger esa con alguien. ¿Marcas el objetivo o no? Mejor en guardia. Y ahora veamos a ver qué ocurre. Ah, no. Perdón. Te puedo pegar en la colleja un poco. A ver si te pica. Y ahora por mucho que tenga un 90% en guardia para que no se mueva mucho la gente. Ah, ¿aún faltas tú? Pensaba que te había movido ya. Ahora tienes una cobertura. No es una gran cobertura, pero es una cobertura. Uh, eso le ha picado. Pero no está del todo muerto. Marcado. No contaba con el marcado. Sigo estando en la nube, pero estoy marcado. Au. No toques. Menos mal que tiene buena evasión. Vale, esto te pasa por moverte. Recibe niebla roja. Uh, espadita. Gracias. Menos mal que los dos. ¿Tienes la clase del necromago? No, la he visto, pero no la he puesto. Me parecía ya que se salía un poco demasiado de los estándares. Tenemos otro tonto con escudo. Y mi zombie siónico es invisible por algún motivo. Lo había olvidado. Que tenía un zombie siónico. Sobrehíbe, zombie. Gracias. Llama la atención a la gente un poquito más. Dios, qué traidora la torreta. No la he probado el mod del necromago. Tal vez lo pruebe. Pero va un poco como resucitar al principio. Es como los... Es un poco como los... Estos, joder. Como los sectoides. Y ya tengo sectoides. Así que utilizaré a los sectoides para mis zombies. No me hace falta, yo creo, la clase del necromago. Tal vez la pruebe más adelante. Teniendo sectoides que me hagan esa función. Que siempre que tengo un sectoide lo tengo que hacer. Si es que los... Los zombies llaman muchísimo la atención. Son buenísimos. Bien. Tenemos guardias. Por supuesto que tenemos guardias. Pero esta vez tengo reflejos relámpagos. Y puede que me empiece a cuchillar a la gente de forma aleatoria. Como por ejemplo a ti. No. Tienes mucha armadura. Pero te voy a disparar en la colleja. Eso no va a cambiar. Collejeale. No le ves. Ya me explicarás cómo. Pero bueno. Disparar al otro. Y a este. ¿Por qué no? Buena torreta. Se ha acertado. No suelen acertar nunca. Y zombie llama la atención. Ves para acá adentro. A ver si hay alguien más. Ah, se murió el zombie. Lástima. Pero ha cumplido su función. Y ahora. Podemos. Uy. Ese controlamente me preocupa. Pero podemos hacer esto. No toques. Y hacer escudo para siempre de nuevo. Vas a ser el amigo de la nube. Te vas a quedar ahí toda la partida. Me parece. Da gracias que has sobrevivido. Nadie sabe cómo ha ocurrido. Bueno. Ya va siendo hora de coger esto. No. Dispararás con tu segundo turno. Voy donde me necesitan. O puede que des amistad. Ya veremos. Tengo trabajo en equipo. El arma del necromago es la lanza del arconte. Y hace daño sin gastar munición. Eso es interesante. Entonces es un poco más nuevo. Tu trabajo en equipo es este granadero. Pues creo que podríamos empezar a reventar toda esta movida, ¿no? Porque esa torreta puedo cargármela de una sola granada. Sí, me sale bien. Trabajo en equipo. Vamos a usar las cosas que si no, ¿pa' qué las tenemos? Porque si hago esto, se rompe el techo y la torreta se muere. Y tiene mucha armadura. O alternativamente podría venir a por estos dos que hay aquí juntitos y dejarles sin coberturas. Esa es la decisión que tomar. Seamos honestos. Las torretas me importan menos. Prefiero hacerle daño a dos enemigos. No estoy seguro si le doy al segundo. Pero voy a esperar a que sí. Y romperles coberturas. Pa' verles. Sutileza al invadir a los enemigos, como siempre. Ah, el objetivo. ¿No quiere decir eso que van a llamar los refuerzos? No, gracias. Torreta, sí. Pero la torreta... Al final la frangotilladora no ha hecho mucho. Pensaba que haría más. A la torreta le puedo hacer un ataque. Pues lo puedo hacer a este. ¿No me hace falta curar a más? Me hace falta curar a más. Ah, te falta un punto de vida. Vas bien sin un punto de vida. Tampoco pasa nada. Porque creo que me gustaría atacar al tío este. Para poderle matar mejor. Para quitarle el blindaje ablativo. Samurai y biótico. Samurai lo tengo puesta, pero no me parece tan cheta. Biótico no la tengo puesta. Eso me parece ya un poco exagerado. Solo tengo puesto las clases estándar más... Samurai... Y... Y Spec Ops. Que son las más normalitas. Y Samurai lo uso para darle algunas ventajas solamente, no todas. A ti te afectaba el cuerpo a cuerpo, me han dicho, ¿no? 1, 2, 3... Más 8 de vida... Es igual a 11. No está garantizado el matarle. Y mi escopeta solamente es la ETC. Tú has atacado ya, ¿no? La otra opción... Quiero hacerte click, pero no puedo. Es esto de aquí. No es garantizado. Y es imposible matarle de un solo ataque, salvo crítico. Es que como tenga que mover a la francotiradora, tarda un huevo. ¿Dónde está el punto de extracción en el mapa? Tormenta de espadas... Ya, bueno, pero tormenta de espadas también tiene otra clase. Pero sí, tormenta de espadas está guay. Creo que me podría hacer un poco YOLO. Es un poco arriesgado. Pero tengo mejores probabilidades. Abandono mi querida nube. Pero le ha quitado lo que ha querido. Fantástico. Esta es una mezcla entre Samurai, asalto y cosas. Pero lo de Samurai casi nunca... Los primeros niveles nunca los consigo subir esos dos puntos. Es muy arriesgado al principio. Todavía tenemos trabajo en equipo por aquí. Siempre podemos darle un turno más a alguien. Me queda la granada congeladora. No me queda la granada normal. Ya veremos. Pero es una posibilidad. Prefiero dispararle a este y marcarlo. Lo has marcado, ¿verdad? Últimamente no me marcas a la gente. Se supone que tienes las balas. O no te he puesto las balas. No, te he puesto las balas. Porque ya no marcas a nadie. ¿Es solo un cargador? Podríamos... Podríamos... Venir con esta. Y hacerlo curones. Como por ejemplo esto. Y luego darle más trabajo en equipo. Que lo tengo. Buenas. Joink. Una vez que tenías las espadas de nivel 2. Ir con espadas se ha vuelto útil. Porque antes no lo era. Y... Si no me fallan los cálculos... Tú estás a menos de 4 de recuadros de mi posición, ¿verdad? Si hago esto aún puedo huir. Que sí puedo. Por si acaso y para mayor insulto... Creo que me voy a poner a colocar el objetivo también. Ahora que puede hacer cosas se luce. Guay. No puedo hacer nada más contigo en guardia. Pero aún falta el tonto del escudo. Que le está dando escudo a absolutamente nadie. Pero sigue vivo. Y eso me molesta. Me ofende. Habría que hacer algo para evitarlo. Sigamos stuneando al personal. No has matado a nadie. Nada más que te has dedicado a stunear. Y esta vez has fallado. O tal vez no. Cuando las misiones de los perdidos los pongo... No gasta acción, Iván. Pero con la tormenta de espadas. Es una buena idea. Lo que pasa es que tengo un mod ahora. Que las espadas no son buenas contra los... Hay un... No sé. He puesto dos mods que se contradicen. Uno. Que puedas utilizar golpes de espada contra los perdidos. Y sea movimiento gratis también. Para continuar matando espadas a la gente. Y otro que hace que los perdidos cuando te acerques a ellos te pegan cuerpo a cuerpo. Así que no siempre es una buena idea. Así que las dos cosas se contradicen. Pero... ¿Por qué no? Bueno... Eh... Sí. Intentaré dispararte esta vez. No hay huevos, eh. Si solo hubiera alguna cobertura. Se ha quedado vivo al final el tío este. Y la torreta. ¿A por quién vas? A por nadie. Y la torreta va por la otra torreta que se peleen entre ellas. Para mí mejor. ¿Qué? Bien. Veamos. Podríamos seguir acuchillando a la gente. Pero recibes un disparo de reacción. Que te da igual. Así que acuchilla. No has visto nada. Eh... ¿Por qué no ha salido cerca? ¿Por qué no ha salido...? Tengo reflejos relámpago pero no ha salido. Me inquieta que no haya salido el mensaje. Me molestaría un poco que no tuviera de verdad esa ventaja. Ah, llévate una muerte. Has participado mucho en las peleas. Te la has ganado. Y ahora nos queda esa torreta. Pero con una granada puedo matarla. Lo que pasa es que... Ah, sí me quedan granadas. A lo que íbamos. Adiós con el corazón. ¿Dónde está la zona de extracción? Tengo que ponerla yo mismo, ¿a que sí? Menos mal que sale inmediata. La pondré retrasada porque tengo poca gente lejos y corre mucho. Vamos a extraer... Ah, otro mod. Si la gente puede llegar a la zona de extracción sale azul. Si hay alguien que no puede llegar en un solo turno sale amarilla. Nadie puede llegar en un solo turno porque tengo a la gente en Parla City. Pero la pondré por aquí atrás. Y empezaré a mover a mi francotiradora, efectivamente. Le he puesto zonas con poca cobertura. ¿Qué hago? ¿Puedo volverla a colocar? No, da igual. Hay gente con turnos, ¿no? Pongamos. ¿Para las GP cosas es mejor la katana o el cuchillo? No lo sé, pero la gente se la estoy poniendo como... Para la gente que lleva ninjatos, mayormente. No uso mucha gente con cuchillo. Vale, no parece que vayan a venir refuerzos siquiera, así que... Vayámonos yendo. ¿Cómo es el guardia? Ah, tú. Quédate en... Guardia. Tendría que haberte destruido por si acaso me traicionas. En el último segundo cuando hay alguien intentando huir. ¿Por qué no? Perdón por la traición. Ah, y me piro. Ahora sí, de verdad. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Cuántos turnos tardarás en llegar? Podrían venir refuerzos. No me voy a ir con todo el mundo. Vosotros cuatro os podéis ir. El resto quedaros para darle ánimos, supongo, y hacerle un pasillo a la francotiradora. Ah, justo no había otro sitio para venir, ¿a qué no? El mismo problema de siempre. Podría ser... Ay, no estás curada del todo. Podría ser uno de ellos, uno de los que explotan, pero me quedaré en guardia igualmente. No te acerques demasiado, ya digo, por las posibles explosiones. Porque aún puede morir alguien por un incidente con puñeteros adven de estos que explotan, que me dan asco. Tú dedícate a correr. ¿Se creó un pilar justo donde van a venir? ¿Ocurre algo? Aunque solo puedo generar un pilar... Ah, no, puedo generarlo literalmente lejos. Hay que explorar. ¿Les puedo cancelar la bengala? No veis nada. Creo que no va a funcionar. Puedes tener desde el principio tantos soldados con otro mod. Tengo puesto de inicial 8 y máximo 10. Y ahora llevo 10. Pero también hay más enemigos con otro mod distinto. Ya pondré... Bueno, la lista la tengo pública ya. Has aparecido dentro del pilar y me parece mal. Por lo menos no hay nadie que explote. Si hay alguien que explota. Cuidado con el que explota. No lo explotéis. Todos la vi disparo al mismo y no habéis hecho nada. Mangurrianes. No está ninguno muerto. Tengo una granada de ácido. Ya no podemos contener el fuego. Dejar de venir. Vale, huida. El pilar ahora me estorba. Les avisamos de que hemos detectado refuerzos enemigos que se dirigen hacia su posición. Tengo ímpetu. Puedo rajar a uno y correr. Podría acuchillar a este oficial avanzado, por ejemplo. Pero no sé la francotiradora que va a hacer. No, lo del pilar. Es de toda la vida, de los tíos esos. O a este, pero a este quién le importa. Tiene más niebla roja que un tonto. Podría hacer escudo para siempre, porque a lo mejor va a haber que salvar todavía a la francotiradora. No va a llegar. Lo tendría que haber puesto un par de cuadrados más cerca. No tienes compañero de equipo, ¿eh? Mira, esto es gratis. Y te puedes mover después de ello. Si te pongo aquí ya podrás llegar. Así que por lo menos te mantengo en altura. Puedes llegar, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro cuadrados. Te estoy moviendo y te faltan... Tres o cuatro cuadrados para llegar. Ahí puedes llegar. Porque va a haber que matar gente. O congelarles. ¿Cómo hacemos esto? Primero el purificador se va a quedar vivo. A lo mejor congelado. Tendría que venir para acá, por ejemplo. Flanquear a... O venir para acá. Que flanqueo a ambos. Porque es la única... Tengo que salvar a la francotiradora, básicamente. Tú te mueres. A lo mejor no es la mejor idea dejar vivo. Pero espérate, porque... Encuentro cercanos. Por si acaso que sea cercano de verdad. Quiero asegurar el crítico. 119% es un buen número. Y tú... Puedes estar... Felizmente... Congelado. Y ya está. Francotiradora salvada. Gracias a Dios. Tienes que haberlo puesto un poquito más cerca. Corría mucho menos de lo que esperaba. Y no te vas a ir por si acaso. No te vas a ir. Y tú... Aún podríamos... Mira, la que le ha quedado un punto de vida menos. Cúrale. Creo que lo podría haber llegado a matar. Pero bueno. No me arriesgo a que explote. Tú llegabas de sobra. Quédate en guardia. Si te llevas una muerte... Pero espérate que aún vienen más. Y aún puede salir otro tonto que explota ahí. No me gustaría que me explotara en la cara. No merece la pena quedarse en guardia. El riesgo es demasiado grande. El problema es que esta tía tiene... Tormenta de espadas. Si viene corriendo hacia mí... Le acuchillo y estoy demasiado cerca de los aliados. Por lo menos control de daños. Si acuchillas a alguien que no sea cerca de tus aliados. Que no sea la primera vez que me pasan cosas de estas. Ya nos pasó en otra misión que casi se muere uno por dispararle con la escopeta al otro. Siempre tiene que haber un purificador, ¿eh? Lo hacéis a posta. Para que quedarse en guardia tenga peligro. Pero da igual. No los vamos a matar. Vamos a huir. Pero ese se va caliente. Bien. Ya está. No ha habido ningún incidente. Vámonos de aquí. Ese que sí ha congelado. Ya estoy. Ya estoy. Que no cunda el pánico. Toma, un recuerdo de mi parte. Uh, ¿da premios? No ha dado premios. ¿Por qué no? Está chetísimo. Encuentro cercanos. Vámonos. Y si le quieres disparar también a alguien... Esto no le va a quitar ninguna vida. Pero da igual. Y cosquillas asesinas. Estamos todos los que somos. Y somos todos los que estamos. Por los pelos. Pero sí. Fuera de aquí ya. Sabía que me tendría que haber esperado también con los demás. Pero bueno. ¡Piu! Bien. Y le hemos quitado la mitad de la vida. A la bicha. Eso es bueno. La armadura que tiene me gustaría. Información de la misión. ¿Quién lo ha hecho mejor? Pero sé quién lo ha hecho mejor. Aquí está. La tía que puede disparar con la escopeta. Lo que le sale de los huevos. Aunque. La realmente MVP. Ha sido la otra. Y lo sabes. Si no tiene foto se la voy a sacar. Porque es la que le quitó media puta vida. A la reina. Mira. Sí que tenía foto. Vale. Buen trabajo. Foto de misión. Todos juntitos. El alienígena así. Y... Fantástico. Buen trabajo. Aunque no salen todos porque no caben. Ojalá hubiera algún mod para poder poner aquí a las 10 personas. Ahí. Venga. A lo loco. Pero no. Mientras salga el alienígena con eso me vale. Y para celebrarlo del todo. Vamos. Sestoide. Si no hubiera dado ánimos al principio esta misión no hubiera podido salir bien. Sestoide. Sonría a la cámara maldita sea. Una sonrisa. ¿Dónde están esas perlas? Venga. Sestoide. ¿Por qué tarda tanto esto ahora? No debemos permitir jamás que estos disidentes nos llenen el corazón de miedo. Su victoria de hoy es una mera nota al pie en la... Mira lo que tarda. ¿Alguno de los mods o grabar? Grabar también hace que se laguee un poco. En algún momento... Dios mío. Ha terminado de hablar. Es la primera vez que ha terminado de hablar y todavía no ha terminado de cargar esto. Alguna subida de nivel me vendría bien. He traído a gente con mucho nivel. Y necesito un nivel más para poder ir por fin a por los elegidos. Así que me gustaría poder ir a por los elegidos. Que me llevo sus armas y también estamos chetísimos. Sobre todo teniendo solamente magnéticas. Ah, por fin. Ahí está. Ahora carga la partida. Mira que viene a salir en la foto. Y mira como hincha el pecho. Como las palomas. Vale. Ahora por fin. El mutón sigue. Pero tiene poco nivel. No le he traído mucho a las partidas. Participó en un par y ya está. Lo bueno es que empezó con rango medio. Vamos al pequeño experimento de Valen, comandante. Será mejor estar atentos por si vuelve a aparecer. De hecho, en la siguiente misión creo que va a volver a salir. Pero ahora la podríamos matar. Tengo esa confianza. Y si no, en la siguiente. Progreso de avatar reducido en dos. Gracias. Y progreso de avatar reducido. Vale. Mis datos. Lo sé. Pero ya estoy para conquistar otra zona. No te preocupes. Nuevos enlaces de gente. Todo el mundo quiere enlace. ¿Quién quiere enlace? Ah, no. Solamente una pareja quiere enlace. Vale. Pues parejita. El granadero. Que hizo bien en matar la torreta y a los otros dos mamarrachos. Y la tía que se esconde. Fantástico. Y la dragón ova nueva. Ah, rango negativo. ¿Cuál? Posibilidad de entrar en pánico cuando encuentra a los perdidos. Vale. No te voy a llevar. Eres un granadero. No te voy a llevar hacia los perdidos tampoco. No te creas. Así que no pasa nada. Pero la enfermería ya le queda por lo menos una semanita. Menos mal. Pero esta misión ha sido larga. Larga. Cansada. Ascendida. Ahora eres... Capitán. Buen trabajo. Te tengo puesta como disparos de reacción y o disparos normales. Disparos en general. Pistolero mayormente. Pues... Tenemos alguna cosa. Evasión es una ventaja que me encanta. Y te la podría poner a ti también. Te puedo poner dos ventajas o ponerte una solo. Y gastar tus puntos en subir estadísticas. Pero tenías buena puntería tú. Me acuerdo. Guardián. Es muy buena. Te viene muy bien con las ventajas que tienes. Puedes subirte la defensa. Puedes subirte el crítico. Disparo en cadena también te viene bien. Pero... Prefiero evasión. Básicamente es un clon gratis. Cuando te descubres. Vale. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Después de todo eso nadie más sube de nivel? Nadie más. A nadie se le ha ocurrido querer subir de nivel. Madre mía. Para llegar a Capitán lo que cuesta. Y no te digo ya mejorar de Capitán. Mis dos Capitanes, salvo este, tienen lo de la evasión. Al resto les pondré otras cosas. Y tú necesitas un compañero de equipo, pero ya. Estamos trabajando en ello. Pero es que a estas alturas no tener compañero de equipo. La gente está en todos plata y oro mínimo. De tu nivel. Uf, heridas moderadas. No hay ninguna herida grave que necesite ninguna mejora aviónica. No de estas de mecánicas. Parece que no. Vale. Uf. Guardemos por ahora. Porque esta misión la he iniciado yo mismo. Puede que venga una misión inmediatamente. Y no me gustaría. Me gustaría tener la enfermería. La gente empieza a resultar herida. Pero vamos a investigar un poco más. Pero a lo mejor lo dejo ya. A lo mejor podría jugar un poco de Overwatch. No lo sé. Granada y munición, eh. Pues no tengo de eso nunca. Así que no estoy investigando nada más. Estoy creando un nuevo contrato con otra región. Pero puede esperar. Quiero esa granada y esa munición. Tengo pocas granadas especiales. Tardan mucho en desarrollarse. Y tipos de munición. Solo tengo las estándar prácticamente. Ah. Fabriqué esto. Como tenía muchos recursos. Muchos, muchos recursos. Decidí fabricar por fin esto. Lo de que cuesta 400 recursos. Pero te dan ayuda de la resistencia. ¿Sabéis dónde lo vamos a utilizar? Cuando vayamos a por el otro. A por la otra loca esa. Oh Dios. Si vamos a por el otro. Alienígena de Valen. Y saco a la resistencia. Conseguirá un movimiento gratuito. Cada vez que actúe alguno de la resistencia. Porque entonces va a ser peor. Porque quitan dos de vida. Vale. Para repasar. ¿Qué proyectos tengo? Cañón magnético. No tenía todavía cañón magnético. Después del cañón magnético. Voy a abrir alguna caja tal vez. Lo que no sé es. Oye. ¿Cómo construyo las armas estas? De Adven. Que supuestamente. Ah míralos aquí están. Armas de Adven. También las puedo construir ahora. Pero tardan también tiempo. El mismo que las magnéticas. Tiene sentido. Por si alguno me gusta más el diseño. Las armas de Adven lo bueno que tienen es que por lo menos el fusil. Si no recuerdo mal debería poder marcar objetivos de por sí. Pero las otras cosas en realidad son solamente estéticas. Tal vez no merezca la pena. Las escopetas tardan menos tiempo. Y cuestan mucho menos suministros. Ok. Me gustaba por el aspecto de las armas. Pero es un poco cheto. ¿No? Solamente usar cosas. Que el Gremlin Mar 2 me cueste dos suministros. Eso lo tengo que configurar para ponerle yo el precio a mano. Así que les debería poner el precio a mano. Si no, no las voy a coger ahora mismo. Está un poco cheto poder conseguir cosas en menos tiempo. Y... Y por nada. O sea, no. Los cambiaré los valores. No puede ser. Me ha salido la Berserker con 100 de vida. Que ha sido entretenido. ¡Ah! Día de pago. Dame, 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 dame. No mucho dinero, pero es que... Apenas contrarresto las cosas de los elegidos. Así que me bajan el dinero. ¡Elegidos! Ya empiezan a tener inteligencia. Bastante. Y ya veo a los tres. Represalio, represalio y sabotaje. Habrá que contrarrestar el sabotaje. Tengo datos. Para revelar este evento. Pero ni de coña. No voy a gastar 60. Los alienígenas están en alerta máxima. Hace más difícil que XCOM los pille desprevenidos. Más área de reacción. Para cuando estoy oculto. Con lo cual estar oculto prácticamente... No va a valer para nada. O las unidades de Apen tienen gran probabilidad de ponerse en guardia tras rebelarse. Hacer que cuando se desvelen... Se pongan en guardia automático. Es unidades de Apen... Duro. Pero... Esto me cae peor. Voy a intentar contrarrestar vigilancia este mes. Tenemos nuevas órdenes de resistencia. Maravilloso. ¿Y qué podemos poner por aquí? ¡Ay, Dios! Lo de... La energía del Avengers ya lo coloqué. Y está bloqueado porque... Estoy gastando esa energía. Esto de quédate conmigo necesita seguir estando... Creo que los avances puedo pasar de ellos. Es un buen momento. O para ganar experiencia o para blindarme. Porque... Dentro de poco voy a tener que hacer investigaciones de armaduras. No te creas. Dame experiencia. La gente no quiere subir de nivel. Conseguimos... Más suministros. Tenemos dinero y puedo vender cosas. Esto me hace falta. Necesitamos quitar el progreso del avatar. Pero es que la gente doble está muy cheta. Me gustan todas. Entre ceja y ceja no lo puedo quitar. Esto me gustaría quitarlo. Pero es que no sabes lo cheto que está. Cualquier tiro de X-Con que empate contra un perdido. Es una muerte por disparo en la cabeza. Debería ver cuántas muertes tiene ahora mismo el guerrillero. Porque el guerrillero en una misión subió a un tejado e hizo así. Pum, 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 pum. Cien por cien, cien por cien, cien por cien, cien por cien. Recarga gratis. Cien por cien, cien por cien, cien por cien, cien por cien. Diez enemigos muertos o algo así. En un solo turno. Muévelo a los segadores. Eso es cierto. Que no tenéis ninguna cosa puesta. ¿Qué hacéis que no tenéis nada puesto? No tenía influencia con vosotros, eh. De hecho, ¿por qué no tengo la influencia alta? ¿Por qué no he hecho vuestra segunda misión? Luego lo haré. Apoyo popular me da igual. Sin embargo, esto hace falta. El proyecto de Avatar está volviéndose loco. Está subiendo muchísimo. Y vosotros os puedo poner una más. Esto no importa. Recuperar vida. Ah, no os puedo poner ninguna más. Tengo que ampliar todavía más la influencia. Pues así vamos. Bien. Estos me van dando recursos gratis. Y esto simplemente es que recupere vida al final de las misiones. Así los tiempos de descanso son menos. Pero por fin voy a tener mi enfermería. Así que ya no me importa tanto. Vale. Tenemos ventajas. Vamos para allá. Suministros. Tengo una ventaja para conseguir esto automáticamente. Así que ya está conseguido. Gracias por los recursos. No hay que gastar tiempo en la caja. Podemos seguir con esto. Pero yo creo que a lo mejor lo deberíamos dejar aquí. Tengo que establecer el contacto ahí. Vamos a ver qué hay detrás de la... Qué hay que tiene la caja. Tengo buenas órdenes. Sí, he tenido suerte por las órdenes. Si le damos tiempo para descansar, se recuperarán. Oh no. La tía del parche en el ojo. Que es la nueva médico con super... Puntería, creo. Le subió más la puntería. No recuerdo. Tenía una estadística muy buena porque la acheté. Porque gasté puntos en ella. Y este es medio Advent. Debería ponerle decoración de Advent. Pero llevé a los extraños a hacer una misión por ahí. Y uno de ellos ha ascendido. Ahí está la segunda investigación. Ya la estaba haciendo. Pero si lo hubierais completado unos minutos antes, hubiera podido tener dos ventajas. Hermanos de la noche. No veo por qué no. Os equiparé esta el mes que viene sin lugar a dudas en vuestro nuevo hueco. Puedo recibir ayuda de Advent y ayuda de los segadores. Maravilloso. Me viene bien. Nueva operación encubierta. ¿Quién quiere ir y a qué? ¿Qué nuevas cosas tenemos este mes? Seguimos sin tener comandantes, así que no puedo hacer esto. Hablando de comandantes. Subió alguien de nivel. ¿Tú? ¿Y ninguna relación con nadie? Tú eres el Dr. Feelgood. Tú eres el que va a ser compañero del tío que tiene rango altísimo. Y tú, estoy haciendo un segador. Extraño. Nope. Cosas de francotirador te vienen bien. Pero hay que resguardarse. Si tuviera resguardarme automáticamente, tal vez. Precisión quirúrgica te viene bien. Esto para la gente con espadas me va a venir bien también dentro de poco. Pero, ¿qué ventaja te ponía yo a ti? Permanecer oculto. Permanecer oculto te puede venir bien, si vas a ser una especie de segador. Disparar gratis con la pistola no, porque llevas Claymore. Aunque ahora te llevas una pistola, no sé por qué. Creo que... Precisión quirúrgica. Ahora me ha cambiado la clase y va a ser extraño saber quién eres tú. Y cosas de francotirador. No moverte. Y te quedan siete puntos, que si puedo darte algo más de puntería, te vendrá bien. Un par de niveles de puntería. 73. Nah, 72. Te dejamos en 72. Habría que contrarrestar esta defensa. Pero bueno. Y puedes ponerte un poco de... Nah, puntería. Arreglado. Por lo demás... Estamos, más o menos. La cámara esta está en sombra. No hay ninguno haciendo nada. Cuando termine la enfermería podéis empezar a construir la cámara de sombras de verdad. Los laboratorios sí, también les queda poco tiempo. Dame munición. O dame algo. O dame el cañón magnético antes que nada. ¡Uh! ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha congelado? ¡Misiones! Vale. Tengo para poder hacer tantas misiones como mejoras tenga en la cámara esta. ¿Por qué mola más? Pero hay que sacrificar a muchos soldados. ¡Ah, mira! El mutón ya sé dónde está. Ya recuerdo dónde está el mutón. Le estoy dando más salud para que tenga 16, porque ¿por qué no? Mirando a la cámara intensamente como siempre. ¡Aléjate un poco! No te comas el objetivo. Seguimos sin poder hacer esto. Mejorar inteligencia del combate... Está bien, se lo he dado a algunos soldados. Es muy útil con el mod del RPG Overhaul. Así que tal vez puede que haga esto. Científicos... Ya tengo, no te preocupes. Las investigaciones por fin van relativamente rápido. Relativamente. Mano amiga. Aumentar ingresos. En principio no. Rescatar a alguien. Esto es hacer una misión a posta. Soldado herido alta, ¿eh? Ya veremos. Recuperar botín. El botín alienígena puede tener cosas interesantes. Fusiles de asalto modulares me gusta. Poder meter más cosas en mis armas siempre es una buena opción. Ya tuve lo propio para las Bullpup. Ahora para los fusiles normales me vendría bien. Vista sobre instalación. Veo instalaciones. No te preocupes que las veo. Estamos yendo a ellas, pero cuesta. Logros técnicos. Reduce los costes del campo de pruebas. Los costes no me preocupan. Me preocupa más el tiempo. Pero tal vez lo haga. Aumentar ingresos me da un ascenso. Ya lo puede. Pero veamos a ver qué más cosas tenemos. Hablando de todo un poco. No he enviado la otra misión tampoco. Tengo que enviar dos misiones. Orden de resistencia. Tres más de energía. No. Os voy a tener nada más que para que me deis baterías. A vosotros. Os voy a poner a todos los siónicos ahí. Dándome energía al Avenger. Porque no tengo para construir cosas. Pero solamente me falta por fabricar. La instalación de defensa. Y mejorar las comunicaciones. A ver si saliera energía en el mundo. En principio no. Exponer. Necesito comandantes. Exponer debilidad. Esto me gustaría poder hacerlo. De esa elegida. O mejora de armas superiores. Una tontería. En principio lo que más me llama la atención es logros técnicos. Me sube voluntad. ¿Quién puede llevarse voluntad? El templario. También ha subido nivel. Ahora te subo. Feliz ascenso. No te había visto. Pero el templario tiene heridas moderadas. Voluntad evita... ¿Quién tiene poca voluntad? Evita que controlen mentalmente. Así que tal vez mi esquire, mi ser... Y llevo a la otra de aliado. Tenéis poca inteligencia de combate ambos. O puedo llevarte a ti... Y a tu superamigo. A ver si... Sí. ¿Dónde te he dejado? Mucha gente. Y a veces me pierdo. Y a ti. Para forzar vuestra relación. Adiós. Deja de mirarme así. Este lleva las cosas biónicas. Y un científico se puede ir por ahí. Hacer el moñas. Me dan un ascenso. Ya lo sé. Sí sé que me dan un ascenso. Pero espérate que aún tengo... Aún puedo hacerlo también, ¿eh? Que tengo otra operación encubierta. Aumentar ingresos es una cosa que honestamente no me importa. Pero ese ascenso sí que me importa. Ninguna otra misión me da ascensos, ¿verdad? Pirateo más tres. Estoy por seguir metiendo a la tía con muchísimo pirateo. A ver qué sale. Pero bueno. Movilidad, pirateo... Nada. Es la única que me da ascensos. No me hace falta el dinero, que es la cosa. Mejorar inteligencia del combate me gusta más. Pero... Porque la gente con poca inteligencia de combate... No puede mejorar tanto como los otros. Pero este ascenso... La broma... No va a ser poner a alguien de poco nivel. Va a ser poner a alguien del máximo nivel. No tengo a nadie con el máximo nivel. Lo he enviado a la otra operación encubierta. Dentro de seis días, cuando se haga la otra operación encubierta, hago esta misión. Ahora voy a hacer otra. Para subir de nivel a alguien que tenga el máximo rango. Probablemente va a ser incluso esta. Porque este tiene más experiencia en este rango. Esta acaba de subir. Así que sería ideal subirle un rango automáticamente más. Y por fin poder tener comandantes. Así que el plan no es subir a la gente todavía. Es subir a la gente que tiene más nivel. Porque está costando mucho subir. La gente ha participado... Esa gente que está en el máximo rango ha participado en varias misiones y no sube. Así que me espero seis días. Y le mando a la otra. De hecho no son seis días. ¿Cuánto es? Seis días. Sí. Para que deje de estar cansada. Mientras, no puedo hacer nada con los guerrilleros. Porque si no, no puedo hacer nada. No puedo hacer esa misión luego. Puedo hacer este avance en la investigación, por ejemplo. No está mal. Que tengo que hacer todavía muchas cosas en el campo de pruebas. Voluntad más tres. ¿A quién le viene realmente bien voluntad? A cualquiera. Puede participar... ¿Sabes qué? Voy a enviar a la gente de rango bajo. Vamos a enviar a los dos experimentos estos raros. ¿A ti? No, tú no eras. ¿Quiénes eran los últimos que vinieron? Los que tienen clase extraña. Tú tampoco. Tengo a dos que tienen clase rara, pero debió subir de nivel. Y no los estoy realmente utilizando en batalla. ¿Tú? ¿Y dónde está el otro? Debió subir de nivel, por eso está más alto. Neil Stevens no es. ¿Eres tú el otro con clase rara? ¿El de la máscara? Sí, porque la rareza que tienes es que estoy haciendo otro skillmiser. Pero como tienes poco nivel en batalla no te voy a llevar ahora mismo. Así que... Ven aquí. Supongo que erais vosotros dos, o eso espero. Gente de rango bajo, que suba un poco de voluntad. Lo que me importa es los logros técnicos. Va una misión por facción. Hasta máximo de tres. Porque son las mejoras que tengo aquí. Por cada mejora, una misión extra que puedes hacer. Pero no puedes hacer dos misiones para la misma facción a la vez. Así que no puedo hacer nada con los guerrilleros. Para poder ahora, cuando termine de hacerse la misión que se están haciendo. Poder hacer la de subir de nivel a la gente dentro de seis días. De hecho, falta un día para hacer la misión esta. Sí, tenemos una subida de nivel y tenemos enlaces. Vamos a hacerlo. El que subió de nivel. ¡Felicidades! ¡Ah, mi médico! Que no tienes de clase médico. Tienes de clase extraña y nunca te reconozco. Pero es que ahora uso más a la otra. Tienes muchísimo pirateo. Te has quedado atrás. Reanimación. Vuelves a ser médico. Felicidades. Y... No te puse a ti... A ti no te puse protocolo de combate. Pero sí te voy a poner protocolo de control. Aunque tienes poco pirateo. Pero bueno. Y esos cinco puntos, a ver si pirateas mejor. Que no me piratean nada, por Dios. 15 de pirateo. ¿A dónde vas así por la vida? 17. Que no es nada tampoco. Ahora tiene 115 y no sé cómo ha llegado hasta ese nivel. Ganó... Ya digo... El otro día, fuera de cámara, en una de las misiones, pirateé un terminal. Y la ventaja era 20 más de pirateo. Pero 20. No 300.000. No sé cómo ha llegado a ese nivel de pirateo. Porque tiene... Yo creo que tenía 21 y de repente tenía 121. Y dices, aquí algo... O ciento y pico. O 101. Digo, algo falla. ¿Vosotros habéis terminado el entrenamiento? No. A ver si conseguís esa amistad ya y puedo mejorar más gente. Pero bueno. Un día para el laboratorio siónico. ¡Vamos! El caño en magnético también me hacía falta. Ahora puedo abrir cajas. Que tengo ya todas las armas. Y laboratorio siónico. ¿Tienes poder oculto? Sí. A lo mejor fue por eso. Le subió siempre, siempre... Pirateo. Tal vez. Muy bien. Distinto. Esto es distinto. Esto no es como siempre. Ahora no tengo que hacer soldados siónicos. Ahora. Igual que en el XCOM, Enemy Unknown y Enemy Within. Puedo entrenar a la gente con que potencial siónico. Ahoris Historia tiene potencial siónico. Y seguramente 100 más. Esta también. Emma Wolf. Kurusu tiene... Claro, si este es el... Claro, que tiene potencial siónico. Nos ha jodido. Si es el... Si es el templario. ¿Cómo no va a tener potencial siónico? Samuel Wanner. No sé si este es alguien. Hay algunos que no tienen nombre todavía. Buerde. De Marco Negrín. Todo el mundo. No, no todo el mundo. Laboratorios siónicos. Sí. Podríamos mejorarlo incluso ya. No pide energía porque estoy en la zona de energía gratis. Es gratis. Pero hace falta ponerle un ingeniero para perder el tiempo. ¿Por qué tengo un ingeniero disponible? Ah, sí. Esto debería tardar tiempo y no tarda tiempo. Tengo que investigar por qué no me tarda tiempo. Pero debería. Y ahora por fin puedo empezar a construir esto de nuevo. Que lo deje en pausa. 23 días. Cama de sombras. Me vendría bien. Para continuar... En realidad no. Ahora sí que debería equiparme lo de piratear a la gente ya por fin en la siguiente misión que hagamos. Esta vez sí. Y pondré a la tía con el pirateo al máximo a ver qué pasa. Mientras tengo que esperar a que me mejoren esa instalación. Pero no tarda tiempo. No sé por qué. Así que... Ok. Sí, 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 sí. Mentira. No puedo. Mis ingenieros ya no tienen nada más que hacer. Así que se va a quedar rascándose la minga por fin. Tuve que reclutar muchos ingenieros al principio, exageradamente. Para poder contrarrestar el hecho de que ahora todo tarda tiempo. Mejorar tarda tiempo. Todo tarda tiempo. Y aquí hace falta científico en lugar de ingeniero. Porque tiene sentido. Así que eso. Y ahora podemos entrenar dos tíos con habilidades psiónicas. Que van a dejar de participar en las batallas. Estos son los... Estos son... Los posibles candidatos. Opino. Que Ballestero Buerde es una buena opción. Porque corre poco. Así que si le dan de alguna forma a correr más psiónicamente. ¿Por qué no? Vamos a jugar a la lotería. ¿De quién quiere poderes psiónicos? ¿Quién quiere poderes psiónicos? Si hay alguien en el chat que sea uno de esos cuatro. Que debería mostrar. Que pida poderes psiónicos. En realidad quería ver... Porque no aparecen los motes aquí. Y algunos se ven el nombre del chat en el mote. Pero bueno. Porque el Samuel Wanger este creo que tiene el mote en el chat. O Penny Murrah. Hay una de las dos. Emma Wolfe que casi se muere dos veces. ¿Cuál es ella? A ver. Dejadme ver. Penny es granadero. Es el... Es el... Es... Es el... Tine... Lo siento. Pero es que el nombre no lo puedo pronunciar. Pero pondríamos dos granaderos a la vez. Es demasiado. Emma... Creo que tiene menos nivel. Sí. Es asalto. Esta se nos murió casi el otro día. ¿Seguro? Esta... ¿Qué ventajas tiene? Porque... Uy. Tiene el... Tiene... Para ir con escopetas. No tiene ninguna especialización rara. No es como para ir oculta. Esta es ir con escopetas en general. ¿Por qué no? Pero asalto psiónico... No sé si realmente va a funcionar. Pero puede que le den algún ataque de rango largo. ¿Por qué no? Emma Wolf. Venga. Diez cías van a estar buscando a ver su mejora. Y no aparecen aquí. Qué lástima. Pero bueno. Ya está. Tenemos un ingeniero que no va a poder hacer nada más. Ojalá pudiéramos venderlos en el mercado negro. Porque ya es 100% inútil. No 100%. Aún hay que construir... La instalación de defensa. Pero me falta dos de energía. Me falta uno de energía. Y aparte tengo que mejorar las comunicaciones de resistencia. Para lo cual también me faltan tres de energía. Tres de energía es precisamente lo que me daban con la mejora esa los templarios. Pero ya digo. Está un poco feo tenerles nada más que dándome potencia a la nave. Pero necesito energía. De alguna forma. Ah sí. El Elerio. Todavía no tenemos investigado el Elerio. Necesito investigar el Elerio. Como... Pero ya. Como el agua. Y... No tengo ningún recluta para poder entrenar. ¿Tengo alguna... En teletáctica de combate nueva? Guerrillero. Parkour. ¿Por qué no? Movimiento este a 5% de probabilidades. El resto todavía nada. No tengo Spec Ops de tanto rango. Me hacen falta siempre... Sargento o Capitán. La gente está costándole mucho subir de rango. No sé yo para cuándo voy a poder tener esto. Ahora tengo un 20% más de experiencia. A ver si me vale para algo. Pero creo... Iba a decir que hasta aquí hemos llegado. ¿Cuánto tiempo falta para la investigación? Que estoy investigando por ciento armadura de placas. Por fin. Dos días. Desarrollé armadura de placas. Y abro cajas. Necesito armaduras ya. La gente tiene 4 de vida todavía. Algunos. ¡Yuhu! Operaciones encubiertas. Buen trabajo equipo. Ah sí. Buen trabajo. Mutón. Siendo inquietante. Y a Oris precisamente que tenía el Don. Pero no se lo hemos podido dar porque estaba de infiltración. Ascendido. Así que a lo mejor te hago sniper sionica. Ya veremos. No operación encubierta. El problema es que no han pasado 6 días. Así que mi gente sigue cansada. Tienes Don. Luego ya veremos cuánto. Habería oculta el Don. Sí, sí. Lo sé. Mientras. ¡Uf! No eres muy buena francotiradora todavía. Y deja de que... Se me ha olvidado buscarlo. No hay ningún mod que evita que la gente se desequipe las armas. Me pone furioso cuando todo el mundo viene con armas estándar y no recuerdo qué clase son. Esta porque es francotiradora y es fácil de distinguir. Pero a veces no es tan fácil de distinguir. Y manos relámpago. Ya está. 10 puntos. ¿Te puedo poner sí ya directamente? Supongo que no porque vas a descubrir cuánta potencia sionica tienes dentro de poco. Ponte puntería. 68. Podría ser más. 70. Es un número redondo. Y no puedo contrarrestar esta defensa. Puedo ponerte... Ponte más puntería. No me viene nada. Es que el resto de cosas para los francotiradores tampoco me hacen falta. A lo mejor podría haber guardado los puntos para ponerle más sionica después. ¿El mutón puede desarrollar habilidades sionicas? No. Lo de la sionica solamente funciona con los soldados soldados. Solo nos ha parecido un mutón hasta ahora. Más el que tenemos. Y solo nos ha parecido mechs normales, entre comillas. Aún nos faltan bastantes enemigos por ver. El arconte no ha aparecido todavía. No puede faltarle mucho. Puede que veamos al arconte de Valen antes que al arconte normal. Pero lo que tenemos que ver es definitivamente esto de aquí. Esto es una cosa normal que puede pasar con la serpiente sacando... Con la serpiente sacando la lengua, mirando para arriba y distrayendo a Zen. Así que buen trabajo, serpiente. Quiero mis cosas. No quiero eso. Quiero mejorar mis armaduras. No habrá escapatoria ni piedad para los que desafíen a mis dioses. Aquí va a aparecer el elegido. 100% garantizado. Vamos a ver. Realmente quiero a Nuevo México. Si lo pierdo tampoco pasa nada, ¿verdad? ¿Por qué no me dejáis tener armaduras? Por Dios. Me hacen falta para cosas. No sé quién va a venir a esta misión. Todo fuera. Por lo menos la misión solamente es difícil y no muy difícil. Podría ser peor. A ver. Guerrillero, estás cansado y tienes que ir... No, tú tienes que irte de viaje. Me quedo sin ese médico. Veamos. Probablemente abandone la misión a medias. Este elegido invoca robots. Sí, eso es entretenido también. Y mi pirata buena no puede participar en la misión. Está cansada. Llevaré a... Llevaré a... El problema de tantos modos es que hay misiones... Legendario es que hay misiones cada momento y es la campaña larguísima. No puedo llevarte con tu compañero, pero necesito un médico. Eh... Esta tiene heridas leves, ¿verdad? Posible. Este. ¿Cómo tienes tanto rango? Tú eres uno de los que tenías clases raras. El otro no era el que tenía la clase rara. Tú eres el que tenías la clase rara. ¿Cómo eres, teniente? Ya. Este, aunque ponga que es... Scout. Ah, sí. Te estaba haciendo Spec Ops. No me fío de ti todavía. Lo siento. No sé qué hace Spec Ops. No lo he probado. Es una misión demasiado importante para ponerte para experimentar. Eh... ¿Podemos llevar parejas? Sí. Llevamos a tu compañera o compañero. Así que... Deja de ponerte armas raras. Esta... Ah, nada. No puedo. Eh... Sestoide cansado. Otro Sestoide con el Lucer. Mira, Lucer, vas a poder participar en esta misión. Dos francotiradores, pero bueno. Les dejaré equipados, pero a lo mejor corto por hoy. Y ya otro día continuamos con la historia. Porque la otra misión ha sido larguísima. Y nunca me dejan hacer nada en el propio mundo. Tres francotiradores va a ser mucho, pero podría llevar al Mutón a esta partida, que tiene 16 de vida. Sin compañero. Hay otro sin compañero. Lo siento. Tres francotiradores es demasiado. ¿Y llevamos algún sectoide? Sí. Perfecto. Zombies. Distracción. Es bueno. Podríamos llevar a la Viper. ¿Quién es tu compañero del vínculo? Samuel. ¿Dónde está ese Samuel? Hacker. Tiene el don también. ¿Por qué no? He perdido al compañero Viper. Y para terminar, creo que podemos llevar a un robot. Gente grande y con vida para esta misión. ¿Por qué no? Y ahora media hora para equipar a todo el mundo. Vamos a ver. Esto siempre es un coñazo. ¿Tú eres mi médico? No, tú no eres mi médico. ¿Qué eres tú? Tú eres mi médico. Gracias a Dios. Te había perdido de vista. Botiquín. Creo que llevo al tío del hacha. Es verdad. El otro es el tío. El que no reconocía. Tú eres el tío del hacha, ¿verdad? ¿Tú eres el loco del hacha? ¿Por qué llevas el fusil de asalto? ¿Te envía alguna misión? Corre y disparar. Mantenerse oculto. Volverse a colocar. Sí. La pregunta es. ¿Por qué no llevas ventajas para el hacha? No tienes puntos, ¿eh? Luego te tengo que poner ventajas para el hacha. Pero tú eras el tío que llevaste el hacha en la otra misión, así que aquí la tienes. Si llamo a la resistencia en la misión donde ya sale la resistencia, ¿qué ocurre? Da igual. ¿Dónde está tu hacha? Es un arma secundaria, perdona. Hacha iónica. Ahora está ligeramente mejorada al máximo. Disfrútala. Por lo demás, puedes ponerte vestimenta, así que podría ponerte más movilidad todavía. Es mucha movilidad. ¿Cuánta salud tienes? Además te da un poco de salud. Toma, movilidad. ¿Qué demonios? Y objeto útil. El conector craneal. No llevo a la tía con mucho pirateo, así que el resto de gente también lo va a desaprovechar. Conector craneal. Pero puede que nos estemos complicando más la misión todavía. Y su machine gun, que tengo magnética. Mira, su fusil magnético. ¿Te gusta? Es nuevo. Tengo que hacer el conector craneal, así que esta será la misión seguramente donde haga el conector craneal. ¿Qué mira te pongo? Mira, láser siempre es una buena idea. Disparos fallidos con este arma me parece bien. Y repetidor, sin duda. Ya lo tienes. Arreando. ¿El hacha iónica puede tener más mejoras? Que si puede. No puede. Vale. Siguiente. Granadero. ¿Qué haces con la pistola? ¿Por qué os desequipáis las cosas de verdad? Por favor. Uh. A lo mejor le podría poner el guardián de la sombra al otro. Nah, con el hacha va bien. ¿Por dónde íbamos? Granadero. Tengo un nuevo guantelete. ¿Qué opinas del guantelete? Que a lo mejor me hace falta. A lo mejor podría salir la serpiente. O sea, el la berserker otra vez debería ponerte un lanzagranadas y punto pelota. Tengo varios. Con alguna mejora. Que no cueste un turno es la que más me gusta. Y te puedo poner detó. Una de esas cosas, la bomba helada. Granadas. Normales. Tipo de munición, la de siempre. No tengo más en este momento. Fusil. ¿Tú ibas con cañón o ibas con fusil? La otra sé que iba con... ¿La otra está participando también en esta misión? No. La otra granadera está mirando si tiene poderes siónicos. Así que tú... También podría ser siónica. Tienes cobertura completa. ¿Cuánto corres? Trece, ¿eh? Porque si te pongo el cañón magnético, corres menos. ¿Verdad que sí? Sí. Trece no es mucho. Creo que debería ponerte un fusil normal, pero tenemos pocos. Así que ponte el cañón magnético, venga. Reacción inmediata. Te voy a poner una mira telescópica normal. Me gustaría que acertaras los disparos. Que quita mucho este arma. Y cargador ampliado. No. Tengo disparado varias veces en el mismo turno. Creo que sí. Autocargador en ese caso. Pero es que ahora no hace lo mismo esa ventaja. Pero bueno. Médico. Por fin estamos. Bien. El otro Gremlin super guay al final no era tan bueno. Así que ponte esto de piratear. Y ya está. Tú no atacas con él, así que... Te vas a poner un ETC. No tengo para darte uno magnético. Tampoco vayas pidiendo mucho más. El Gremlin lo tienes. El Nanogotiquín lo tienes. Siguiente. No te quedan puntos como para que te pueda dar... Tu propia ranura de munición. Que te vendría bien. Pero... Así te quedas. Blindaje no llevas. Blindaje. Este te viene cojonudo. Tiene dos más de vida. Así que eso. Y se me ha olvidado de los blindajes a vosotros también. ¿Qué tenemos por aquí? Si tengo algo que... Me dé... Esto me da movilidad y esquivar. Pero ya tiene infinito de movilidad. Este tío corre como los locos. 16 más 6 es una locura. Me gustaría algo que pudiera evitar que te pegaran de cerca. Porque vas a estar cerca muy probablemente. O te diera una ranura de armadura. Que no tienes de blindaje. Esto da 10% de esquivar también. Sigue siendo bueno. Pero tiene ya mucho de correr. O te doy un 25% o veo si tengo yo alguna mejora. Pero pronto cambiaremos estas armaduras por fin. Uno de armadura. Uy, espera un momento. Sentido táctico. ¿Qué hace? Aumenta la defensa un 5% contra enemigos que están a 8 casillas. También, pero no tanto. Prefiero un punto de armadura que es que no tienes. Y reducir el daño por explosiones. Vale. Tú con recibir menos daño me vale. 20%. No está mal. Tú, francotirador. Reducir daño. También, no. Incluso menos. Que te hagan menos críticos. Y no te van a disparar tanto a ti. Fusil. Tenemos esto. O tenemos esto otro. Da un uso de fuego rápido. Y las primeras recargas no cuestan. Prefiero el normal. Es normal. Tiene mirilla para ver mejor. Y ahora. Ah, no. Voy a tener que desequipar a todo el mundo que no está en partida porque alguien ha vuelto a coger al Celatid. Y luego tendré que volver a equipar del todo a todo el mundo de nuevo. Tú usas Celatid. Aquí tienes un super amigo. Disfrútalo. Porque algo que mis francotiradores llevan al Celatid ya que no lo van a aprovechar. Ya que van a estar lejos, tiran el Celatid y ya le dispararán. ¿Tengo alguna piel de sectoide? Sí, cámbiate la piel de sectoide con un compañero. ¿Por qué no? Espérate que no he terminado. Pistola. Tengo una pistola ETC seguro. De hecho tengo magnéticas ya. Ponte una pistola magnética. Ponte una pistola de verdad. Lo demás va bien. Sectoide. Pulata, bolzada y autocargador. ¿Por qué no? No tengo mejoras iónicas todavía que ponerte. No sé si puedo siquiera. Y te puedes poner... Alguna granada. ¿Quieres tú la de ácido? ¿Cuánto corres? Diez. Creo que los sectoides salen siempre con las mismas estadísticas a lo mejor. No lo sé. Ponte la granada de gas, por ejemplo. ¿Por qué no? Si vas a estar haciendo zombies por ahí por la vida. Tú. Francotirador también. Un blindaje no espectacular. Que no te haga daño crítico. Un rifle... Se me había olvidado que tenía un fusil Gauss. Así que felicidades. Pero sin embargo la magnética no. Tienes la pistola ETC. La pistola es peor, pero el rifle mejor. El que tenga más puntería... Voy a cambiar a lo mejor. El que tenga más puntería se lleva el fusil bueno. 74 contra... 74 contra... 80. Has perdido. Me temo que... Este es mejor. Cambio de armas. Ponte una escopeta. Ahora te cambió. Te puedo poner la pistola mejor, eso sí. Pero ya. Es que no... No damos par más. Ahora que son limitadas. Fusil Gauss. Pistola magnética, ¿no? Te vas a poner tú la ETC que no está disponible. Espérate. ¿Qué estoy haciendo? Por Dios. Pistola magnética. Ahí la llevas. Pistola ETC. Ahí está. El guardián de las sombras no merece la pena que te lo ponga, ¿eh? No. Llevas la pistola. Sí. En tu ranura vas a ponerte las balas. Y nada más. Te vendría bien también que te pudiera poner una... Tu propia ranura de munición. Pero es que no tenemos tantos puntos. Por eso quiero conseguir puntos. Mutón, tu armadura no tiene nada. Porque ya tenía... Sí que tiene. Ah, sí. Escudo. Más armadura. Tiene como 5 de arma... Tiene 4 de blindaje. Más 1, más... 5 y 16 de salud. Esto va por las misiones así. Ah, soy intocable. Solo tengo que ponerle esquivar para que sea más frustrante luchar contra él. Y ya es un cachondeo de tío. Tu bayoneta le puse una mejora también. Pero te la desequipaste. Porque sois así, de verdad. Qué gente. Tienes un rifle mejor. Porque te lo han debido dar gratis al mejorar las armas al siguiente rango, ¿eh? Sectoide. Creo que te he puesto un arma de mierda. No. Tú sigues teniendo armas de mierda. No sé por qué. Vale. Tienes unas Falcon Rounds. Son una munición que había... Ya digo, que estaba en beta, diga. O sea, que no llegaron a introducir nunca en el juego, pero ya la tenían hecha. Y hace más daño. Más daño y no pueden ser esquivadas. Esto es para los asaltos. Que no sé si tengo ninguno. En esta misión en particular. Te lo podría poner, pero es que necesito que alguien lleve esto. Puede que se lo ponga el robot. ¿A quién no necesita tener munición extra? Y quiero que haga más daño. El mutón puede llevar tu apodo. El mutón ya tiene nombre de alguien. Salvo que fuera tuyo. No recuerdo de quién era el mutón. David no sé cuántos. El mote creo que se lo habrán dado automático. ¿O no se lo podía cambiar porque me lo acaban de dar? No me acuerdo. Pero que sí, que el mutón tiene mejor arma. Ahora veremos. Mira láser es una idea. Cargador ampliado. Ya tienes mucho cargador en tu arma, ¿verdad? ¿El mutón es tuyo? Entonces le puedo poner el mote. David Carradine era. Sí. Ahora, enseguida. Equipamiento. ¿Cuántas balas tiene esto? Cuatro. Vamos a ponerle el mote. Espantallo. Puedes cambiar el apellido al sectoide. Pero este sectoide no sé ya ni de quién es. ¿Quién es ese sectoide? Que hay gente que sí que es de gente. Este es de otro. Este no. Yo soy, no, pero serás otro. 93. Sí que serás tú. No, pero es que de mote tenía 93. Y luego creo que no le cambié el nombre y solo... ¿Qué le hice a este bicho? Fue hace tiempo. Le puse el nombre y luego aparte le puse 93 de mote. Así que es el nombre más 93 más todavía. Y luego el apellido que tenía ya de por sí. Es todo muy confuso. Lo hago cada vez de una forma distinta, solo para joder. Venga, ya. Es que como solo pone el apellido y el nombre estaba confuso. ¿Tile Gunner? Hecho. Ahora sí, pero vamos a terminar de equipar a la gente, maldita sea. Ni siquiera voy a hacer esta misión ahora. La voy a cortar. Ahora porque ya hay aún mucho rato. Y luego ya haré la misión cuando vea. Pero solamente para mañana ya esté hecha. Esta es una misión estándar de tocar las narices que no aporta nada. Solamente que va a estar por ahí el brujo asqueroso. Estábamos mejorando al muton. Y no sabía qué ponerle. Una mira láser normal. Las avanzadas me las guardo para la gente con escopetas. Y te puedo poner un cargador ampliado. Y arreando. Vale. Y de objeto. ¿Qué podemos llevar de objeto? Te podría poner las balas. Pero tu puntería no está mal. Pero tampoco era pa' tanto, pa' tanto. Venga, apóntelas. Pero a lo mejor hubiera sido mejor ponerte una granada. No lo sé. Estoy todavía dudoso. Bien. Hacker. ¿No tienes simulador de combate personal? ¿Por qué? Al hacker le podría venir bien vida. Siempre. Porque él es medio curandero también. Te tengo que poner el equipamiento. Ponte. Curar. Tú ponte. ¿Qué tiene este? Porque el otro tiene protocolo de ataque. A lo mejor te vendría bien. Porque no debes tener protocolo de ataque todavía. Este tiene para que los Gerenlings hagan más daño. ¿Qué protocolos tienes? ¿Tienes protocolo de combate? Entonces este Gerenling. Fantástico. ¿Cuánto pirateo? 22. ¿Ves? No sé por qué la otra es tan cheta. Equipamiento. ¿Qué armas me llevas? Por amor de Dios. Tengo un fusil magnético por aquí. De hecho creo que le he puesto a alguien un fusil ETC y tengo magnéticos. Toma un fusil magnético. Toma las cosas de tener y ya no puedo ponerte nada más. Así que te aguantas. Oye, ¿a quién le he puesto un ETC? Sí que tenía magnéticos. Olvídalo. Ahí tienes uno. De hecho tengo uno especial. Valkyria. No probabilidad de hacer crítico pero más daño estándar. Pero no tienes mejoras de puntería. Así que prefiero tal vez esas mejoras de puntería. Bien, 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 más o menos. ¿Tienes un arma mejor tú o...? Sí, tú tienes un biper rifle. Esto me lo dan infinitos. El resto de cosas tengo que esperar tiempo pero... No sé por qué. Vale. ¿Será por las armas de Advent? No tengo armas de Advent aquí, ¿verdad? El mod ese al final no puedo desarrollarlas simplemente porque tengo lo de objetos limitados. Qué bueno es, pero... Pero a lo mejor las acabo desactivando. No sé si me han súper convencido las armas de Advent para en el futuro. Es un poco simplemente un poco usar chetos y ya está. Aunque hay que esperar tiempo pero aún así... Creo que... Es una lástima porque el aspecto de las armas de Advent, pues yo que sé, es distinto, ya es algo. Un autocargador y una culata, no pidas más. Y tú... Tenemos munición. Normalitas, que no tienes mucha puntería. Tienes lanzacohetes. Tengo un lanzacohetes mejorado porque aparentemente es una cosa que existe. El bit del Spark no lo puedo mejorar todavía, no sé por qué, ya teniendo los bichos de nivel 2. El autocañón... Tenías uno mejorado pero sigue siendo el de nivel 1 y tu blindaje también porque te desequipan las cosas. Todo el mundo porque sí. Quieres... Granadas no te puedo equipar. Eso sí que lo sé. Objeto útil. Ponte placas cerámicas porque vas a ir en primera línea de batalla. Hecho. ¿Sabes lo que me falta? Granadas cegadoras. Y el enemigo controla mentalmente. Eso es un problema. Eso es un problema. Porque va a salir el elegido 100% garantizado. Y va a querer controlar mentalmente a la gente, es lo que le gusta hacer. No puedo librarme de los controles mentales. Así que eso es malo. No sé cómo contrarrestarlo. Mi opción sería quitar esto, pero también quiero probar el gancho. Pero a lo mejor estoy queriendo hacer demasiadas cosas a la vez. O no ir con el spar, ir con alguien con algún asalto que no llevo muchos... Que no llevo a nadie con escopeta, por ejemplo. Y ponerle granada cegadora. Pero hay que subir también al spar, eventualmente. Creo que estoy intentando hacer más cosas de las que debo hacer. Necesito, por lo menos, idealmente serían dos. Pero por lo menos, una granada cegadora. ¿Dónde están? Aquí. Mejor. Vamos así mejor. Y al spar no le puedo poner granadas. Tiene ranura de granadas, pero es porque un mod se la pone, aunque no pueda usarlas. Así que no le dejan ponérselas. Pero quiero subir a mi spar. De todas formas, lo dejaré aquí. Ya os digo, mañana sí ha muerto alguien. Mañana seguramente haya live stream también, por cierto. Ya os lo comentaré. Ha muerto todo el mundo. Espero que no. En principio la misión me está saliendo bastante bien. Incluso después de que casi se líe pardísima en la anterior. Esta solamente es difícil. No es muy difícil. Ya es algo. Pero ya me empiezan a salir muy difíciles y me preocupa. Y aún no ha aparecido ningún... Ningún arconte. Cuando aparezcan los arcontes va a ser un asco. Porque con la poca puntería que tiene la gente en legendario, que te dicen un porcentaje y es mentira. Y esos que flotan en el aire me van a tocar un poco la moral. Ya veremos qué puedo hacer. Ya veremos. Esos me preocupan un poquito. Y solamente me ha aparecido un mutón. Y solamente me ha aparecido un... Una crisálida. Que además es pequeña. Pero no pasa nada porque esta misión va a salir bien. ¿Y sabéis por qué? Por esto. El sectoide está confiado en nuestro éxito. Míralo. Qué orgulloso está siempre. Vamos para allá. No sé cuántos enemigos habrá, pero ¿sabéis lo último que me salió en estas misiones? Berserkers. Tres de ellos. Así que a saber lo que me aparece. Vamos a echar un vistazo porque en estas misiones no empezamos con ocultación. ¿Y qué quiere decir? Que voy a ver a todos los enemigos de la partida al principio reaccionando a la vez. Que siempre se ha entretenido de ver. Es un desfile de enemigos. En cuanto veamos quién hay, lo corto. Pero como en esta misión no empiezo oculto, ya digo, van a aparecer así. Uh, todo el mundo. Aunque tengo gente con mucha vida en esta misión. Eso sí. Por lo menos puedo intentar llamar la atención con el mutón. Que es así. Ah, 16 de vida y 5 de armadura. Que ahora lo veréis. Es acojonante ese hombre. Me lo dieron de premio en una misión así un poco de suerte. No puedo esperar a conseguir la armadura del Berserkers. Esto va a tardar en cargar un montón. Está reaccionando todo el mundo ahora mismo. Esto, dejarle unos segundos que se tome su tiempo. En algún momento ya. Ya casi está. Espero que no se... Ah, espera. Ocurren cosas. Mira el espantallo ese. Un campamento de la resistencia en esta zona. Los nuestros hacen lo que pueden por rechazarlos. ¿Quién hay? Pero tenemos que ayudar a proteger a los civiles que se encuentran atrapados cerca de allí. La armadura del Berserker no se la puedo poner al mutón. Desafortunadamente. Vaya y ayúdelos a defenderse. Pero la armadura del Berserker va a ser cojonuda. ¡Ahí estáis! Sabía que tenéis que venir ya. 27 de vida al arconte, no sabes. ¡Ah, bien! Un Berserker distinto y nuevo. Y mejor. Con fuego, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Dos de ellos! Con 28 de vida. ¿Y un Berserker normal? Mira, menos mal. ¡Joder! Que no aparezca el otro Berserker. Que no aparezca el Berserker reina porque ya lo hemos fastidiado. No, no lo parece. Hay más enemigos de los que me han mostrado. Pero esos son los que empezamos a ver ya desde el principio. Pero que sepáis que han reaccionado todos. 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 Y si en algunas misiones me viene bien, en este tipo de misiones no me viene bien. Porque van a empezar a asesinar a los inocentes que va a dar gusto verlo. Y creo que está por aquí abajo el arconte. Bueno, por lo menos sabemos lo que hacen en nuestro primer turno. Y esto sí que lo voy a hacer dentro de cámara. Celatid... Espera un momento. No, Celatid, todavía no. Tú la llevas. Vaya, que fallo. Celatid defiende mi honor. ¿A quién ves ya para empezar? Ahí está el arconte. 50% de probabilidades. Y el otro 25% pero está en cobertura. Tiene sentido. Los Celatid de nivel 2 pueden hacer esto. Demolición y romper coberturas. Puedo quitarle el árbol al sectoide. Pero... Ahí está el arconte. Así que creo que intentaré darle algo de niebla roja. Como bienvenida. Solo 50%. Como está flotando ligeramente por encima del aire. Qué asco me da eso. Asqueroso. Toca huevos. Y está claro que hemos fallado. Maravilloso. Pues ahora... A continuación más. Así que eso. Lo dejamos por hoy. Nos vemos... Otro día. De hecho... No he guardado la partida. Debería guardar. Antes de ponerme a cerrar cosas. Guardaré... En mi hueco. De partida. Y... Mañana seguramente. Probablemente haya Levstream mañana también. Para los que estén viendo YouTube. Porque esto se resumirá. Siempre que no había habido ningún fallo. Que nunca se sabe. Cuando sea. A lo mejor... Hoy mismo. Cuando estéis viendo este vídeo. A lo mejor está el Levstream en marcha. Porque no sé creo que va a tardar en subirse. O a lo mejor fue ayer. No lo sé. Una de dos. Pero el caso es que... Levstream durante días de diario de vez en cuando. Y los fines de semana a persona como siempre. Así que eso. Overwatch. A lo mejor esta noche podría jugar un poco de Overwatch. Lo subiría como otro... Lo subiría como otro Livstream aparte. No estoy seguro. Porque ahora voy a cenar. Que es la cosa que hacen las personas normales de vez en cuando. Los días... De diario. Los fines de semana a lo mejor no. Pero los días de diario sí. Que es cenar. Y luego después de cenar. A lo mejor jugaría un poco de Overwatch. Pero lo voy a... Dejar aquí. Pero como siempre guardaré muchas veces. Porque soy así. Y... Continuaré con esta misión luego. Si eso... Aunque sabes que a lo mejor antes de Overwatch tengo que hacer una misión en el Phantom Star Online. Porque creo que dentro de una hora hay una misión. O a qué hora. Dejarme comprobarlo. Había una misión que me interesa hacer para llevarme piezas deliciosas de armadura. Que no tengo... Exageradamente buenas. Eh... ¿A qué hora es la misión? Dentro de... 20 minutos. Así que seguramente vuelva. Primero con Phantom Star Online 2. Para hacer el jefecillo. Y luego juego un rato a Overwatch. Así que eso. Pero subiré como dos vídeos distintos para cortar ahora aquí y ya está. Y luego... Continuar con lo otro. Así que venga. Nos vemos. Dentro de un rato entonces. Y en YouTube lo subí también ahí. Venga. Subir ahí. A cacoporro ahí. Y sin sentido. Pero... Para que se queden almacenados. Y eso. Total. Para eso está YouTube. Que le den a YouTube. Tócate. Vale. Terminamos ya. Pero volvemos a entenderlo un rato. Aviso por Twitter y esas movidas. Así que nos vemos. Adiós.